¡Gracias por ver el video! Me entusiasma mucho esta oportunidad para conversar con ustedes sobre algunos temas coyunturales para el crecimiento y desarrollo conjunto de América del Norte. La pandemia empujó a muchas empresas a dar un paso al frente para utilizar la tecnología de maneras extraordinarias, con el objetivo de mantener sus negocios y comunidades funcionando a un ritmo que antes se pensaba honestamente imposible. Al mismo tiempo, otras empresas enfrentaron escenarios más complejos, sin la base digital necesaria para adaptarse rápidamente a una nueva realidad. Porque hoy sabemos que todos los negocios son en realidad negocios de tecnología, sin importar el giro o la industria. Hoy la empresa que no se conciba como de tecnología debe preocuparse por la posibilidad de quedar atrás frente a la competencia local, regional y global. En la MITI tenemos muy claro el objetivo de ser el motor de innovación de nuestro país. Y a través de valiosos acuerdos de colaboración, como el que firmamos el 19 de marzo con la American Society of Mexico, podemos fortalecer y extender el impacto de este objetivo. Por eso es que hoy vamos a platicar sobre tres temas muy importantes para el impulso de la economía digital en nuestra región y que cobran mayor relevancia en el contexto de recuperación económica que atravesamos en este momento. Espero que disfruten mucho este evento y que le saquen todo el provecho a la experiencia que tienen los excelentes panelistas con los que vamos a platicar. Bienvenidos. Este evento es el resultado del acuerdo de colaboración entre The American Society of Mexico y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, AMITI. Nuestro objetivo común es impulsar el desarrollo de la economía digital en México, la cual, gracias a su carácter dinámico y transversal, puede incidir en beneficio de la economía mexicana en su conjunto, especialmente en el contexto de recuperación económica que tomando en cuenta el marco de cooperación regional definido por el TENETA. Buenos días, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este foro de economía digital. Mi nombre es Marco Gutiérrez, presidente de la Comisión de Smart Cities de la CONCAMIN y tengo el gusto de compartir hoy la mañana con ustedes. Y me voy a permitir presentar a nuestros panelistas del día de hoy, Gabriela Báez de Aeroméxico, Laura Ramírez, nos acompaña de 3M, Sebastián Carmona de Honeywell y Octavio Martínez de Engie. Para este panel denominado Transformación Digital en Sectores Estratégicos y Entornos Inteligentes, me gustaría quizás irles presentando a los panelistas a partir de una pregunta inicial en la que comiencen a platicar precisamente de este tema de transformación digital, ir aterrizando las ideas en el entendido que una vez que tengamos su comentario inicial, pues podamos continuar con una serie de preguntas adicionales y eventualmente al final, si tenemos preguntas de los que atienden a este foro, pues podamos ventilarlas con ellos. Así que si me permiten y sin más, pues presentarles primero a nuestra panelista. Además, tiene que salir corriendo porque es imaginable que esté entre aviones Gaby. Gaby es vicepresidente de Transformación Digital en Aeroméxico. Ella tiene 25 años ya de experiencia en roles de dirección estratégica, desarrollo de negocios, modelos predictivos y análisis de tecnologías emergentes. Hoy, actualmente, encabeza a los equipos de data y analytics, single view of the customer and enterprise agility en Aeroméxico, además de iniciativas de innovación y rediseño de la experiencia al cliente. Antes de unirse a Aeroméxico, fue vicepresidente en Mastercard Advisors GeoNorth. Además, lideró diversos equipos y proyectos de estrategia para productos digitales en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica. Fue director también en Everest Business Consulting. Y antes de eso, fue vicepresidente en Pyramid Research, en la División de Análisis de Mercado de Telecomunicaciones e Internet, del Economist Intelligent Unit en Londres. Ha sido consultor también en PricewaterhouseCoopers y en el BID en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Es egresada de la maestría de la Universidad de Georgetown. Tiene diversos diplomados de fintech e innovación y machine learning en Oxford y MIT. Así que, bienvenida, Gaby. Es un placer, de verdad, compartir este espacio contigo y muy interesados de escuchar tu opinión. Y si quieres, iniciamos platicando un poco cómo ves tú que están evolucionando los sectores estratégicos. Obviamente, tú los conoces muy bien y en el caso de Aeroméxico también como un sector muy importante para el crecimiento y detonador de crecimiento en la región y la integración de la región de América del Norte y global. Si nos pudieras platicar cómo lo ves y sobre todo en el entorno de este foro que complementa el AMSOC, la American Society of Mexico, en donde representan obviamente los intereses de la industria americana que participa en México en búsqueda de una integración en América del Norte y de la MITI como una asociación de vanguardia de tecnología de información y comunicaciones. Así que, bienvenida, Gaby, si quieres darnos tus primeros comentarios. Muchas gracias, Marco. Antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a MITI y AMSOC. Un gusto estar con ustedes, aunque, como bien dices, corriendo el día de hoy. Pero, nada, encantada de poder participar con este foro, aunque sea algunos minutos, y con gusto te comparto mi visión. Y quiero ligarla mucho al tema de transformación digital, porque es algo que vamos a hablar en el foro y cómo diferentes tendencias se han combinado para que tengamos el entorno tanto económico como social que va impulsando la transformación digital. Desde el punto de vista económico, pues, lo hemos sido testigos todos en diferentes partes de industrias, países. Han surgido nuevos competidores, ¿no? Competidores que, en su mera esencia, son empresas digitales, empresas que se forman de manera muy rápida, que tienen un alto componente de software, ¿no? Los activos son muy light. No es la típica empresa a la que estábamos acostumbrados en décadas anteriores. Y, por tanto, su crecimiento suele ser muy verticinoso. Por el otro lado, tenemos a nosotros mismos, ¿no? Como consumidores, como ciudadanos más conectados, como usuarios, que nuestros patrones de consumo están cambiando. Cómo ordenamos comida, cómo hacemos una misma reserva, cómo seleccionamos nuestro próximo destino de viaje, cómo nos vinculamos con las entidades gubernamentales. Las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la conectividad digital está presente. Y ya está presente a través de generaciones. Hace algunos años, ¿no? Más de 10. Tal vez era algo exclusivo para las generaciones más jóvenes. Pero hoy día lo vemos cada vez más disperso. Entonces, la combinación de la accesibilidad de las nuevas dinámicas empresariales y de nosotros mismos en nuestros patrones de evolución de consumo es lo que conforma este entorno, ¿no? Y con respecto a los aspectos regionales, te diría que en América del Norte tenemos una tendencia favorable en términos de adopción, tanto de nuevos formatos de empresas como de la adopción de todos nosotros, ¿no? De tecnologías digitales. Hay áreas alrededor del mundo, algunos spots en Asia, ¿no? Algunos spots en el norte de Europa que fueron los predecesores de esto. Pero hace algunos años ya creo que la mayoría de los países estamos acercándonos a tener conectividad en diferentes lugares, ¿no? Como yo el día de hoy que puedo conectarme en remoto y poder conversar con ustedes. Entonces, tiempos muy interesantes desde mi perspectiva. Sin duda, Gaby. Es decir, quizás tomándolo como bien lo explicas, tenemos la vieja economía a partir de activos. Los activos seguirán existiendo, pero la gestión de esos activos ha cambiado completa y radicalmente a través de una transformación digital. Y evidentemente, como bien lo señalas, con patrones de consumo completamente diferentes. Y pues solo las empresas que empiezan a tomar esta tendencia de transformación e innovación son las que realmente se acercan y satisfacen la necesidad del cliente. Me gustaría también dar la bienvenida y vamos uno a uno para no hostigar a nuestros panelistas, si les parece. Y en estricta equidad de género vamos a ser una mujer y un hombre. Entonces, me voy a permitir presentar ahora a Sebastián Carmona. Sebastián es actualmente gerente general de Honeywell Technology Solutions y es el líder global de ingeniería PPE para Honeywell. Tiene equipos en la India, en China, en Francia, en Estados Unidos, en la República Checa, en México. Pero es de destacarse que Honeywell Technology Solutions, que HTS México, es uno de los tres centros de innovación que tiene Honeywell en el mundo. Sebastián, en su trayectoria, ha trabajado en Chile, en Canadá, en Inglaterra, en Kazajistán, en Pakistán. Y ha ocupado diversos cargos ejecutivos en el sector de minería y de tecnología. Antes de unirse a Honeywell, Sebastián llegó a ser Chief Innovation Officer de Codelco, que es la minera, como ustedes saben, la minera de cobre más grande del mundo. Sebastián tiene un máster en finanzas en el London Business School y una maestría en minería y cuenta con, es egresado y cuenta con el título de ingeniero civil de la Universidad de Chile. Sebastián, bienvenido. Y para no pasar a otra, para abrir con la misma perspectiva, si nos pudieras comentar, ¿cómo tú ves esta evolución, esta transformación digital en los sectores estratégicos? Particularmente, desde el punto de vista, diría yo, de innovación, como tú que estás al frente de un, no sé, llamarle un clúster, un centro de innovación, como el que gerencias en Honeywell. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos por escucharme y por invitarme esta mañana. Yo creo que la transformación digital pega en dos niveles, ¿no? Y lo estamos viendo en todas las empresas en dos niveles siempre. Primero, de cara al cliente, ¿cierto? En nuestra oferta de cliente, lo vemos mucho en empresas que son B2C, en que toda la interacción con el cliente ahora es casi telefónica, ¿no? Y eso es una transformación genial y brillante. Y eso es una línea importante. Pero hay otra segunda línea que también es bien interesante, en que vemos industrias tradicionales, en las cuales no hay tanta innovación en el producto. Por ejemplo, el caso anterior que yo te comentaba de minería, ¿cierto? Nosotros vamos a seguir vendiendo cobre y hierro. Las empresas de transporte marítimo van a seguir transportando containers. No se va a hacer eso a nivel digital. Las empresas de aviación van a seguir transportando pasajeros. Por lo tanto, el producto así no cambia. Pero hay una transformación digital profunda en los procesos para que ese producto pueda llegar de mejor forma, de forma más certera y de forma más importante. Yo creo que cuando hablamos de transformación digital hablamos de esas dos avenidas, ¿no? Bueno, hay empresas que son puramente tecnológicas y que su obligación de valor es a través de esto y es lo único que es el cliente. Pero hay otras tantas en las cuales el cliente ve re poco de lo que pasa atrás. Y atrás, hay procesos que se han transformado notablemente. Cuando nosotros pensamos, y acá solamente voy a dar un ejemplo para no quitar mucho tiempo. Cuando nosotros pensamos en pedir por Corner Shop o por Amazon algún producto, pero claro, el cliente lo que ve es solamente una aplicación en que busca lo que desea. Y esa es una transformación digital de cada cliente. Pero detrás de eso, hay tal optimización en bodegas electrónicas, en logística, en machine learning, para que ese producto llegue al mismo día y no otro producto, en buenas condiciones, manteniendo la cadena de frío, son transformaciones profundas. Por lo tanto, yo veo en Latinoamérica, en general, y México en particular, hay una, o sea, todas las empresas tienen que adoptar las dos transformaciones, una más que otra probablemente, ¿cierto? Pero están las dos oportunidades y las que logren implementar las dos de forma correcta son las que van a quedar, van a haber ventajas competitivas importantes y sustentables. Sí, sin duda, la transformación digital, como bien señalas, está asociada a lo que se ha denominado la industria 4.0. Es decir, una transformación absoluta en los procesos industriales, como bien indicas. Lo percibe el cliente cuando recibe el producto, pero hay mucho atrás. Y hay mucho, y precisamente es una revolución industrial 4.0. O sea, completamente se está transformando todo el ciclo industrial y eso gracias, obviamente, a la incorporación de tecnología. Si me permiten continuar con nuestros panelistas, ahora toca que recibamos a Laura Ramírez. Laura nos acompaña de 3M. Laura se unió en 3M, ella tiene desde 2019, ante la pandemia. Entonces, viviste entre pantallas en 3M, Laura, como Transformation and Technology Lead para el negocio de consumo masivo en Latinoamérica. Antes de 3M estuvo en Bimbo por 16 años en puestos de liderazgo dentro de la dirección de sistemas en áreas como en la gerencia de IT, gestión de proyectos, implementación de ERP en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Fue gerente de IT o de TI en la sociedad de Bimbo en Brasil de 2013 a 2018. Ella es actuaria por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su maestría en dirección de proyectos en UNITEC y tiene un diplomado de transformación digital por Infotec, un diplomado en marketing digital por el TEC de Monterrey y certificaciones en Scrum Master y Project Management Profesional. Laura, bienvenida. Gracias. Y desde tu perspectiva, obviamente también como conocedora de la transformación en la tecnología y ahora en tu rol en 3M precisamente en este aspecto, si nos pudieras comentar cómo ves tú la transformación digital en particularmente en general y en tu sector estratégico. Refuerzo lo que Sebastián comentó, de que es muy importante tener esa visión del cliente. 3M en su esencia es una empresa de innovación, es una empresa que crea productos todo el tiempo, que van desde los productos tangibles, como pueden ser los post-its o las fibras, las máscaras ahora que se volvieron tan famosas y que están en el nombre, y también de soluciones tecnológicas. Entonces, esa transformación tiene que ir enfocada en qué quiere nuestro cliente, qué quiere el consumidor, estar cerca, estarlos escuchando, y también de cómo hacemos que nuestros procesos nos ayuden. La información, la data, en tiempo real, se vuelve clave para poder lograr eso, que nuestros procesos estén optimizados, pero que contemos con la data de todo lo que ocurre en la cadena, en el proceso end-to-end, es importantísimo para poder llevar a cabo esta transformación. El valor ahora es en nuestros datos, el valor ahora está en qué claridad tenemos de la información que tenemos, de las transacciones que hacemos y que lo podamos llevar. Ahora también, y aprovechando, sacando un lado positivo de la pandemia, el interés por la ciencia se vuelve más. ¿Qué es una máscara? ¿Por qué nos protege? ¿Qué nos protege? Ha infundido mucho en que esa transformación también se acelere y en el día a día podamos empezar a hablar de ella. Cosas que antes no nos preocupábamos, que no estaban en nuestra mente, hoy ocupan una parte de nuestra mente también como usuarios finales, como consumidores. Oye, Laura, efectivamente, y como bien comentas, muchos de nosotros asociamos a 3M con el post-it, evidentemente como un producto absolutamente innovador, pero ahora en donde la innovación está en la parte digital, está en ese conocimiento y lectura de la demanda del consumidor, vamos a avanzar un poquito más adelante, voy a preguntar qué está haciendo 3M precisamente en este proceso de innovación, porque no se agota en el post-it ni en los pegamentos, evidentemente, ni en la química, hay mucho más probablemente que están haciendo. Y si me permiten ahora presentar, para terminar de presentar a nuestros panelistas de hoy, voy a presentarles a Octavio Martínez. Octavio nos acompaña de Engie México, él es actualmente el Chief Information Officer, y es el responsable de la transformación digital y de los procesos en la empresa, en Engie. Es un profesional en tecnología con casi 20 años de experiencia en diferentes empresas de Latinoamérica, de las grandes empresas como PepsiCo, Panasonic y Telefónica, en donde él ha estado desempeñando puestos de liderazgo analíticos y de digitalización. Tiene una maestría en tecnologías de información por el ITAM y cuenta con estudios en Bangalore, India. Ha participado en digitalización en diferentes países de Latinoamérica. Tiene un fuerte enfoque en el Customer Centricity, Data e Innovación. Y hoy enfrenta retos de impulsar la transición energética desde la trinchera de tecnología en Engie México, obviamente a través de soluciones en la nube, de digitalización de procesos relacionados a la huella de carbono y de la monetización de los datos energéticos, que hoy más que nunca se vuelven un tema junto con la sustentabilidad. Y Octavio, bienvenido. Pues el mismo, quizás para abrir tu participación, el mismo comentario. ¿Qué está sucediendo en esta transformación digital? En el sector, particularmente desde el punto de vista de una empresa global como Engie. ¿Qué está pasando en el mundo del energía que todos asociamos con activos duros, pero que también ha entrado en una etapa de transformación digital? Entonces, bienvenido, Octavio. Gracias, gracias Marco y muy buenos días a todos. Agradezco la invitación de Amiti y Amson a participar en este foro con grandes personalidades y líderes de TI que hemos escuchado hace unos minutos. Pero antes de empezar con tu pregunta, Marco, a mí me gustaría presentarles a Engie, porque muchas personas, inclusive a mí cuando me reclutó Engie, me preguntaban qué es Engie, ¿no? Engie, Engie México es una empresa transnacional con sede en Francia. A nivel mundial generamos más de 100 gigawatts de energía. Somos más de 170 mil empleados. Nuestro propósito reúne a toda la sociedad representada por nuestros empleados, clientes, accionistas, conciliando el modelo de negocio con un impacto positivo en las personas y el planeta. En México solamente hemos creado más de 20 mil empleos directos e indirectos, con 3.420 millones de dólares sin inversiones directas y 2.5 millones de usuarios. Somos pioneros en la distribución de gas natural en el país desde 1997. Hemos desarrollado infraestructura necesaria para que todos nuestros hogares, comercios e industria tengan un combustible accesible, limpio, seguro, cómodo y competitivo. Y acompañamos a cientos de grupos industriales de diversos sectores en sus objetivos sustentables y de eficiencia energética mediante la comercialización de molécula de gas natural y electricidad a cero o muy bajas emisiones de CO2 y a precios también competitivos. En México solamente generamos más de un gigawatt de energía solar y eólica. Ahora sí, en temas de digitalización, estamos en proceso de digitalizar más de 600 mil clientes en México. Hemos automatizado más de 8 mil horas mensuales de trabajo administrado ya por robots. Hoy tenemos robots que nos quitan trabajo administrativo que no era estratégico para la compañía y fuimos una de las primeras implementaciones globales del ERP en el modelo de industria de gas. Y regresando a tu pregunta, Marco, me gustaría compartir el ejemplo que hemos seguido en Engie y lo hemos ido alineando y evolucionando con nuestros clientes. Hoy en México, y creo que parte de la transformación digital debe ser basada en el Customer Centricity. El Customer Centricity para nosotros se ha convertido en el ADN del equipo de tecnología y tenemos una fuerte cercanía con la estrategia global y local del grupo. Estamos tratando de evolucionar nuestras soluciones a la nube, buscando eficientar los costos y reducir la huella de carbono en los ciberactivos de México. Y uno de los pilares más importantes es el tema de data. En términos de data, tenemos, creo, al mejor talento de la industria haciendo modelos avanzados, inmersos en estrategias comerciales y de mercado. Tenemos la visión de monetizar los servicios hacia nuestros clientes en temas de digitalización energética, por ejemplo. Pero aparte, tenemos ese apego al cliente. Nuestra hambre de todos los días como líderes de tecnología, no solamente mía, sino de todo el equipo que incluye la dirección, es estar cerca del cliente y tratar de monetizar. Y muy brevemente, hablando de innovación, nosotros ganamos uno de los principales galardones a nivel global en temas de automatización por medio de robots. Como les mencioné, hemos automatizado más de 8000 horas de trabajo, pero lo que estamos haciendo no solamente es automatizar actividades, la transformación digital debe de apoyar a la estrategia. Entonces, la automatización que hemos nosotros realizado está conectada con procesos estratégicos, precisamente para subir a otro nivel nuestra empresa de un nivel operativo hacia un nivel estratégico. Y por último, como empresa energética, estamos haciendo una fuerte evolución ágil hacia la nube con herramientas de virtualización que nos permite una optimización en activos tecnológicos en un entorno seguro. Hoy, la ciberseguridad es preocupación de todos y debe ser preocupación de todos. Y en ese sentido, tenemos que balancear tanto el tema energético, la huella de carbono que nuestra tecnología está dejando, pero también cómo garantizamos la continuidad de negocio y la excelencia operativa. Englobando, para mí, la transformación digital está centrada en el Customer Centricity, en el tema de data, tema de innovación y cómo garantizamos esa excelencia operativa por medio de la nube y en un entorno completamente seguro. Muchas gracias, Octavio. Sí, sin duda, la energía no escapa de la, por más que pensemos que escapa de la digitalización, no solo en procesos, como bien lo señalas, IoT, sin duda, los sistemas de gestión y de medición inteligentes en energía, todavía me parece que hay muchísimo por hacer. Y obviamente con una visión de reducción de huella de carbono y dirigidos todos alineados hacia esquemas de sustentabilidad. Si me permiten ahora, creo que viene la parte más entretenida de este panel, porque yo quisiera exprimir un poquito la cabeza de nuestros cuatro panelistas en la medida de lo posible. No hay NDAs, pero sí queremos exprimir ahorita todo lo que se pueda. Y para eso la siguiente pregunta es directa y espero que sea contestada con lo más que se pueda sin violar, evidentemente, confidencialidades. Pero sí preguntarte, empezamos por ti, Gabi, preguntarte a dónde, cuál es tu meta, dónde vas a llevar Aeroméxico en el corto plazo en tema de transformación digital. ¿Qué podemos esperar como cliente? ¿Qué podemos esperar como inversionista? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza para...? ¿Cuáles son tus planes de corto plazo en la industria? Como bien decías, hay muchas cosas que no se pueden compartir, pero déjame tratar de describirlo en las grandes ejes en los que yo particularmente estoy involucrada en el trabajo de la empresa, pero sí es una iniciativa a nivel integral, la transformación digital y retomando muchas de las cosas que tanto Sebastián como Octavio y Laura estaban comentando antes. Hay un elemento central que tiene que ver con la data, pero no la data en sí misma, en su versión cruda, sino el poder transformarlo en analítica para informar nuestras decisiones. Y es una transformación que lleva diferentes pasos, ¿no? Lleva desde repensar cómo estructuras esos modelos de datos, cómo haces las preguntas adecuadas, las hipótesis, para poderlas responder de forma rápida, y luego cómo el consumo de esa información no solamente se hace por nosotros, ¿no? De la forma tradicional, humana, con reportes o con tableros, sino que se va interconectando para hacer una serie de recomendaciones, ¿no? O de Next Best Offers, según el momento en el que estemos interactuando con el cliente. Entonces, te diría que el trabajo en inteligencia está allí, lo hemos lanzado, estamos muy entusiasmados con ello, estamos construyendo las capacidades tecnológicas para poder hacer cada vez más cosas con máquinas, pero también estamos invirtiendo en los grupos de trabajo, ¿no? En cómo nuestros equipos dedicados de analítica están cada vez más versados en temas tanto de interpretación como de visualización. Entonces, te diría que al interior de nuestra organización es conocer esta cultura data inside driven y al exterior, de cara a nuestros clientes, es poder anticipar y recomendar más cosas para facilitar su toma de decisiones. Entonces, esa es la forma en la que lo puedes ver tanto dentro como fuera. Un segundo pilar que también fue mencionado, me parece más por Octavio, fue el tema del cliente en el centro, ¿no? Y el cliente en el centro para nosotros ha significado un rediseño de los procesos. La arquitectura misma de cómo atiendes a un cliente o de cómo respondes a una solicitud, pues la puedes hacer o por la organización, digamos, más sencilla o más vertical o hacerla de manera transversal desde una perspectiva omnicanal. Nosotros estamos apostando por la perspectiva omnicanal que nos permite diseñar los procesos con el cliente en el centro y poder estar abordando lo que los clientes necesitan tanto en servicio como en compra, de manera que no sientas la transición entre nuestros canales. Y esto es algo que también hemos lanzado desde hace ya algunos años y que seguimos avanzando porque no son procesos inmediatos. Mucho de esto, la transformación digital, es más un continuum. O sea, no es un destino específico el que llega, sino es una nueva dinámica operativa, ¿no? Que pones dentro de las organizaciones. El tercer elemento tiene que ver con el cómo trabajamos. Porque a veces la conversación de digital se enfoca mucho en el qué, sobre todo en un tinte muy alto de tecnología. Yo te diría que desde mi punto de vista, una de las maravillas de la transformación digital es que es de bajo código, ¿no? De low code. Y que por lo tanto, los que no somos tan técnicos, podemos acceder a las soluciones que antes tal vez eran exclusivas de personas que tenían un background en programación muy alto. Al tener alternativas de low code, podemos hacer cosas tan fantásticas como la programación de un robot mismo, ¿no? Para atención, simplemente con drag and drop. Cuando antes hubiera llevado mucho tiempo de programación, ¿no? Y eso creo que lo hace más permeable y más... Que sea de más fácil absorción para las organizaciones. Sin embargo, el tener la tecnología en sí misma no es suficiente. Nosotros creemos que la configuración de los equipos es variable y que esa variabilidad nos permite también infundir no solamente mayor velocidad, sino flexibilidad a las cosas que hacemos. Conformamos a los equipos en función de valor. Estamos promoviendo algunas de las prácticas de agilismo, pero lo más importante es no hacer la dinámica por sí misma, sino encontrar el valor en cada solución y orquestar a nuestros equipos de forma que se conforman en células y pueden atender un reto de una manera más rápida. Y si ese reto llegara a no ser relevante en algún momento cuando lo estamos preparando, podemos retomar y iterar. Que eso es algo muy importante de las organizaciones digitales. Y finalmente, algo que creo que todos mis colegas han comentado y que es fundamental y es la innovación. ¿Cómo hacemos de la innovación una práctica continua? Y eso requiere cierta gestión, gestión al interior y mucha colaboración. La transformación también te hace, participe más activo de una red. No solamente la innovación la llevas a cabo al interior de la organización, sino que participas y colaboras tanto en pruebas de concepto como en algunas redes de fomento de innovación a nivel nacional y también internacional. Entonces, ¿dónde me gustaría ver Aeroméxico? ¿Hacia dónde estamos trabajando? A ser más ágiles, a ser más enfocados en los insights, más data-driven, siempre customer-centric y a trabajar de una manera mucho más dinámica. O sea que me podría imaginar, por lo que nos acabas de decir, Gaby, que eventualmente podré hacer una reservación y de forma predictiva me asignarán mi asiento, evidentemente, y de forma predictiva también podría hacer algo contactless hasta que me suba quizás al avión y en el asiento que tengo asignado esté mi idioma, la película que a mí me gusta o si el aire está prendido. O sea, evidentemente, es un cambio tecnológico, una innovación, como tú dices, customer-centered, que tomará sus años, pero me parece que por lo que dices ahí lo estaremos viendo, ¿no? Y la industria aeronáutica es un ejemplo clarísimo. Sí, algunas de las cosas que has mencionado, de hecho, ya las puedes experimentar y, interesantemente, estos tiempos de pandemia creo que han impulsado la adopción de ciertas cosas de cara al cliente, ¿no? La parte que Sebastián llamaba la parte del servicing, ¿no? El servicing y no tanto el producto, porque nuestro producto es un producto tangible, ¿no? Es un vuelo, pero el servicing alrededor del producto se ha digitalizado, ¿no? Entonces, efectivamente, todos hemos viajado recientemente y hemos experimentado el tener que completar diferentes formas. Estamos trabajando en digitalizar muchas de esas formas. Pero no solo de cara al cliente, Marco, también al interior de nuestra operación. Es muy importante para nosotros que nuestros colaboradores tengan acceso a soluciones digitales y puedan atenderte a través de una tableta y puedan resolver contigo lo que estás buscando. Y de forma predictiva, entender tus patrones de viaje en la medida en que nos compartas cosas y recomendarte, más que pre-asignarte, recomendarte en función de tus preferencias. Porque, pues, tú sabes, ¿no? A veces viajamos por diversión, a veces viajamos por trabajo, y la forma en la que queremos aproximar la experiencia de viaje cambia según el momento y según la compañía con la que estemos, ¿no? A veces vamos con la familia, a veces vamos con colegas de trabajo. Entonces, no hay una sola receta para viajar. Viajar es una experiencia completa. Entonces, lo que estamos haciendo es recomendarte soluciones para que tú puedas diseñar la mejor experiencia de viaje. Magnífico, Gaby. Siempre emociona mucho recibir la tecnología en un servicio que tradicionalmente nos ha sido viendo cómo evoluciona con el tiempo, ¿no? Y en una experiencia, como dices. Me gustaría, digo, por supuesto, abrir la participación a los panelistas. Yo dirigiré la misma pregunta porque la idea es, como decía, exprimirlos un poco en la medida de lo posible. Sebastián, tú que estás al frente de un centro de innovación como en una empresa tan importante como Honeywell, ¿por qué hacer un centro de innovación de esta magnitud? ¿Cómo ves que impacta en el objetivo final, obviamente, Honeywell, en desempeño de empresa? ¿Cómo es que la transformación digital a través de centros de innovaciones que impacta dentro de la empresa? Si nos puedes platicar un poquito tu visión, tus objetivos. Sí, claro. Bueno, para nosotros, nosotros, la verdad, vivimos de la innovación como empresa. Honeywell es una empresa que tiene más de 100 años, que partió muy fuerte en electrónica, ¿no? y en control de industriales. Y estamos viviendo una transformación de eso, de proveer de sistemas electrónicos, sensores, ¿no? Para todas las industrias del mundo. A una empresa también que complementa su oferta con software. Es decir, tener todo el sistema integrado desde los sensores que toman información de procesos técnicos, velocidades de correa, temperatura enorme, lo que quieras, a software que te permitan hacer mantenimiento predictivo y optimización productiva de tu proceso, ¿no? Nosotros como centro de innovación y lo que te decía, los centros de innovación de Honeywell generan alrededor del 30% del revenue, proviene del revenue completo de Honeywell que debe estar alrededor de 36.000 millones de dólares, alrededor del 30% viene de proyectos que fueron implementados los últimos tres años. Quiere decir que nosotros tenemos que estar sacando productos que vendan 6.000 millones de dólares cada año. La verdad es que estamos bien presionados, ¿no? Y acá, para contarte un poco la experiencia que hemos tenido en México, efectivamente, el primer centro de desarrollo se creó en India hace como 20 y tantos años, después en República Checa, en Europa del Este, hace como 12, 13 años, y en México lo creamos en 2017. En 2017 éramos 23 personas. En enero, ya en enero de este año ya éramos 350, y para hoy ya somos 700. Por lo tanto, habla un poco, y el crecimiento de este centro de desarrollo habla de dos cosas. Primero, de que la demanda por transformación digital en Norteamérica, en Centroamérica y en Latinoamérica es gigante, y todas las empresas están demandando esto y fue representado por la pandemia, ¿no? Y por la habilitación de otras tecnologías habilitantes. Pero segundo, de que acá en Ciudad de México la profundidad de talento para hacer desarrollo de software, firmware y hardware es gigante. Y también en Ciudad de México en particular, y en México en general, es notable. Entonces, nosotros como centro de desarrollo podemos seguir creciendo hasta los miles muy pronto asociado a esta demanda y a esta profundidad. Y lo que nosotros vemos como empresa y como centro de desarrollo es que cada vez nos piden más productos, cada vez a nivel global todas las industrias se están transformando. Entonces, nosotros tenemos que sacar productos, acá los proyectos duran tres meses, lo hacemos con células ágiles, con programadores, con todo, muy, muy rápido y es nuestra forma de operar. Pero lo que yo creo que es rescatable como te digo es todos estos centros de desarrollo tanto en Latinoamérica como en el mundo van a adquirir más y más relevancia. Incluso las empresas también, cada empresa está teniendo sus centros de desarrollo, ¿cierto? Ya vemos Google y LinkedIn están todos contratando data scientists. Todos, todas las empresas de todo el mundo están contratando data scientists porque también estamos todos transformándonos, ¿no? Entonces, y cuando yo trato de contratar ingenieros de software efectivamente hay una competencia brutal y eso es sano, es sano, es genial porque quiere decir que el mundo está demandando muchísimo más innovación y es la innovación como decía Gabriela al final la que nos va a poder no solo mejorar la calidad de vida sino que hacer como sociedad sociedades más resilientes y empresas más resilientes a fenómenos tan terribles como la pandemia. Para eso es lo que lo hacemos, no lo hacemos por gusto sino que lo hacemos, o sea, nos gusta, pero lo hacemos porque es la única forma de poder mejorar nuestra calidad de vida. Eso te diría yo, Marco. Y esto que comenta, Sebastián, qué bueno que lo comentas, mira, desde la Concamín para nosotros como industria, como vinculación de tres hélices industria, academia y organizaciones de la sociedad civil y obviamente la cuarta gobierno, es fundamental que se entienda que el talento y el talento aglomerado en centros de innovación y desarrollo es de verdad fundamental. En la Concamín te tengo que decir, te hacemos ahí medio la competencia, Honeywell como una empresa global, grande, que tiene unas ventas como dices de 35 billones de dólares, tiene que estar generando productos nuevos. No todas las industrias son de ese tamaño, pero la vinculación con innovación y desarrollo es fundamental. Ustedes conocen lo que es Vallejo y ahora se ha transformado en Vallejo y se están sacando todas las chimeneas, se creó un centro de innovación y desarrollo tecnológico, se está construyendo un data center con la Agencia Digital de la Ciudad de México y la idea es que estos centros de innovación se vinculen con la industria. Esto que tú estás haciendo se vinculen porque de nada sirve tener gente muy trabajadora, inteligente, innovadora si no está vinculada con el efecto práctico que se nos crea. Para complementar con universidades, con otros centros, con mejores prácticas, o sea, la forma de hacer innovación es así. Nosotros también vemos, nosotros no tenemos nada que ver o no mucho con el movimiento de startups que hay en Ciudad de México y en México, pero es súper potente. Nosotros todos podemos aprender de uno o del otro. Es lo que tú mencionas. Laura, hablando de innovación, decíamos que asociamos a 3M con los post-its, pero está muy lejos de un post-it de pegamento o de un esplomente químico. Cuéntanos un poco. Far Far Away, sí. ¿Dónde vemos a 3M? ¿Cómo nos imaginamos? 3M siendo una empresa global con cuatro grandes, grandes negocios, consumo, que es en el que yo estoy, transporte, industria, salud, y de manera global pensar en la transformación podría ser algo que sonaría difícil de hacer para mover todo el mundo, ¿no? Entonces, la estrategia que ha seguido 3M son cuatro pilares. Enfocarnos en la transformación digital del cliente, de los productos, de la empresa y de las operaciones. Cuatro pilares que van a estar trabajando de manera paralela. Abajo de eso hay un foundation de data y analytics. Sin eso, no vamos a poder tener la guía de hacia dónde vamos. Abajo de eso está la cultura. ¿Cómo la cultura de la empresa se revigoriza con este mindset de crecimiento, de prueba y aprende? creas experiencias y tomas experiencias de lo que te está haciendo el mercado. 3M puede trabajar, trabaja con muchas industrias y entonces puede captar esas experiencias de otros de nuestros clientes y reinventarse a sí mismo y una plataforma digital que viene abajo. ¿Para qué? Para ofrecer cosas diferentes. Ahora que tú me preguntabas del post-it, pero es un ejemplo simbólico de todo lo que hace 3M. Bueno, esto que teníamos en papel, ahora lo podemos tener aplicado en nuestras aplicaciones como Mural, como Teams, como Zoom, para que pueda estar disponible a tener un post-it en el Etrek, una app del post-it que también ya podemos tener en nuestro celular. Entonces, cambiamos un concepto que es y lo adoptamos a la parte digital. Y como Sebastián lo decía, hay un tema de esta interacción con las startups, con lo que está pasando en el mercado, si bien puede estar en sus primeras etapas, el realizarlos, el hackatón, el realizar alianzas con otras organizaciones para apoyar proyectos, ayuda también en la sociedad a que podamos llevar esta transformación digital hacia afuera, no nada más hacia el interior de 3M con nuestros clientes, sino también de una manera holística hacia toda nuestra sociedad. Y como bien dices, además, los expertos en IT o en TI también hay que estar conscientes que los usuarios al final del día necesitan esta integración, esta capacitación, esta familiarización con con las interfaces que se ponen a la mano, y me parece que ese es un reto importantísimo también, ir atrás, casi casi ir siguiendo la tendencia y la capacidad del usuario para asimilar tecnología, independientemente de, como dices tú bien, del análisis del megadata que se hace dentro de la empresa. Y finalmente, Octavio, en energía, ¿qué vamos a ver? Nos surgen medidores inteligentes, nos surge poder que el cliente pueda cambiar, más allá del tema regulatorio, que el cliente pueda cambiar de una empresa a otra, que tenga opciones, y eso en gran medida evidentemente es implantación de tecnología, es gestión de activos, está la parte regulatoria que esa no corresponde ahí te, pero no entremos a ese tema, enfoquémonos un poco en lo que sí está en las manos de las empresas como Engie y donde el internet de las cosas es fundamental, donde la medición, donde los sensores, la gestión de los activos, como decía, pues es fundamental para tener una eficiencia que al final del día se traslade en beneficio al consumidor. Claro, y las soluciones van más allá todavía de, por ejemplo, en el caso de Engie de gas, ¿no? Hablabas de Mediores Inteligentes, hablabas también de cómo el IoT se empieza a impregnar en la estrategia, pero podemos ir más allá como temas de electromovilidad, ¿no? Lo vemos hoy con el Metrobús en la Ciudad de México Eléctrico y quisiera retomar un poco lo que mencionaba Gaby, ¿no? En temas de transformación digital, el monetizar los datos, ¿no? Junto con el Customer Centricity, la automatización y la transformación de procesos son lo que puede llegar a complementar una oferta de servicio, ¿no? No solamente en temas energéticos, sino creo que en cualquier industria y agregaría como que la cereza del pastel para mí y en la experiencia que he tenido un componente clave es el talento. El talento es el que te va a permitir buscar, mantener, empujar, ¿no? Transformar la empresa a nivel tecnología. Hoy ya no podemos hablar, como mencionaba también Sebastián, de programadores, ¿no? No podemos hablar de personas que son excelentes ejecutando proyectos, sino que tenemos que buscar pilares clave para desarrollar la visión y la estrategia de transformación, ¿no? Personas que sepan hablar en el negocio, personas que estén entrenadas para desarrollar estrategias y lo más importante, cómo empujar la innovación desde, no solamente desde tecnología, desde procesos o desde el mismo transformación de negocios. También algo que mencionaba Sebastián y fue un tema que me gustó muchísimo es el tema de agilidad. Creo que agilidad es parte de las claves para la innovación exitosa, ¿no? Esa innovación iterativa constante en donde te equivocas, regresas, desarrollas, te equivocas y puedes llegar a generar hasta ciertos spin-offs, ¿no? Y por otro lado, Laura mencionaba el tema de datos. Yo te quiero platicar de una experiencia muy corta, ¿no? Desde hace yo más de 15 años empecé con temas de datos, ¿no? Hablábamos del data warehouse y hablábamos de los datos estructurados y no estructurados y los grandes Excel y las grandes bases de datos, pero con todos estos componentes de la transformación, ahora ya no estamos enfocándonos en temas de datos, en temas técnicos, ¿no? Hay herramientas que ya te solucionan la vida fácilmente, sino tenemos que ver cómo a nuestros patrocinadores, a nuestros comités ejecutivos, los vamos llevando en temas de datos, en temas de analítica avanzada, en temas de ciencias de datos, por medio de entrenamiento, por medio de mucha comunicación, entender la estrategia de negocio, y hoy un equipo de datos tiene que estar inmerso en la sangre de la empresa para lograr empujar, ¿no? Y quiero hacer un ejemplo también en temas de Engie, ¿no? En Francia, en un pueblito que le llaman la ciudad más inteligente y pequeña del mundo, de aproximadamente 1.500 habitantes, Engie asesoró a un gobierno en donde el alcalde mencionaba que recibía una factura altísima de agua, ¿no? Y decía, es que recibo una factura altísima de agua, pero no tengo los medios económicos por ser tan pequeño para rastrear dónde estaban las fugas o qué estaba pasando con el consumo. ¿Qué hicieron? Algunas empresas locales bien coordinadas, ¿no? Junto con la asesoría de algunos grupos de energía como lo es Engie, empezaron a rastrear los datos, ¿no? Los datos en específico, no rastrearon temas físicos, temas hidráulicos, metieron soluciones de datos que permitieron identificar que sí, en efecto, había fugas, que en efecto, había temas financieros en el sistema que no estaban generando correctamente los cálculos, pero lo más importante es que identificaron inclusive exceso de uso de calor y electricidad y al final esto permitió que esta ciudad por medio del dato redujera significativamente los costos de energía y huella ambiental, ¿no? Hoy, como estamos nosotros visualizando y qué viene para Engie México en temas digitales, como les mencioné, estamos digitalizando a nuestros clientes, traemos una agenda muy acelerada, hablamos en temas confidenciales y no digas que yo te lo dije, pero en temas, por ejemplo, ya de ver medidores inteligentes, de poner a nuestro cliente en medio, que nuestro cliente sea nuestro gestor y nuestro mejor aliado, no solamente para promover la marca, sino también para el uso de nuestros servicios y con nuestros industriales también traemos un buen bonche de soluciones digitales en donde lo que estamos buscando es esa cercanía y cómo nosotros nos volvemos ese consultor de energía rumbo a reducir la huella de carbón. Sin energía no hay nada, Octavio, efectivamente. Gaby te lo va a agradecer si les bajan el precio de la turbosina y eso también es digitalización y también es evidentemente transformación digital. Y antes de que te vayas, Gaby, estaba yo con el pendiente, ya sé que te tienes que ir. Pero quisiera yo hacerte una última llamada, una última pregunta que me parece fundamental de innovación, es decir, hoy vemos que las nuevas tecnologías descentralizadas, específicamente el blockchain, y no me voy a meter a las monedas, me voy a meter a la tecnología, a la tecnología, empiezan a ser disruptivas también y empiezan a generar soluciones que nos permiten el tratamiento de datos de una forma mucho más acelerada que de forma centralizada o tradicional en donde hay una colaboración y que se está dando una transformación absoluta en el mundo digital para los que son expertos en este tema. ¿Están adoptando algo en Aeroméxico? ¿Lo están viendo? ¿Ya lo tienen en el radar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves, Gaby? Estamos viendo muchas cosas de inteligencia artificial, ¿no? Que es donde cae todo este aprendizaje de máquinas del que estás hablando y todos estos temas de double ledger creo que son muy interesantes para el ramo de logística internacional. También tiene mucho que ver con la protección de la identidad, ¿no? Para la veracidad de las comprobaciones que vamos a hacer entre más digital sea la interacción con un cliente, entre más self-service haya, pues más necesidad de guardar de una forma segura hiperdurable los datos de las personas con las que estamos interactuando. Entonces, no tengo ninguna primicia aún, pero sí, efectivamente, estamos trabajando con muchas cosas de inteligencia artificial. Como te dije, el primer paso fue lograr poner las plataformas tecnológicas que nos permitieran hacer esto. El segundo, ya lo han hablado mis colegas, tiene que ver con el tema de skills y de know-how. Tenemos un equipo dedicado a analítica donde están los científicos de datos y donde están también temas de disfacencia, ingeniería de datos, etcétera, etcétera. Y junto con eso y los partners con los que trabajamos estamos haciendo diferentes temas de innovación para proteger identidad, para poder encontrar a través de video data no estructurada, patrones, tanto en el manejo de activos como en el manejo de nuestros procesos y algunos de estos se reflejan de cara a cuestiones que tenga el cliente, ¿no? Pero hay una tendencia a nivel internacional en Aerolíneas, porque esto sí te lo puedo decir porque es muy público, ¿no? De hacer cada vez más nuestros viajes contactless y como sabes, en Aeroméxico tenemos una promesa de hacer tu viaje más fácil y más seguro y adecuar la tecnología para que proteja tu información y que haga tus transacciones más rápidas es parte de esa promesa de valor. Magnífico, Gaby. Qué bueno que te alcanzamos para esta última pregunta. No, encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bienvenida. Bien, Sebastián, Laura, Octavio, un gusto. Hasta luego, Marco. Seguimos con el panel. Sebastián, desde un centro de innovación, misma pregunta. ¿Qué es lo más reciente? ¿Están pensando en el desarrollo de soluciones descentralizadas? ¿Están entrando a este tema ustedes específicamente en blockchain? ¿Lo tienen en el radar quizás, pero todavía no están inmersos en el desarrollo de tecnología o de aplicaciones que tengan una configuración descentralizada? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que efectivamente, a ver, dos cosas. Especialmente lo mismo que le pasaba a Gaby, hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo que son relativamente confidenciales. Una apuesta fuerte que ha hecho Honeywell a nivel de futuro tiene que ver con quantum computing, que es básicamente utilizar computación cuántica para elevar nuestros niveles de procesamiento, no sé, dos, tres, cuatro, cinco, diez órdenes de magnitud hacia arriba. Y eso creo que es lo más importante que estamos haciendo como Honeywell a nivel tecnológico. Otras cosas que estamos haciendo efectivamente y que hacemos acá mismo, que es lo bonito, acá en Ciudad de México es que estamos haciendo desarrollo de productos que van a todo el mundo. No para el mercado latinoamericano, sino que a nivel global. Entonces, estamos desarrollando software para bodegas inteligentes, bodegas automatizadas. Ese ejemplo que yo te daba de poder comprar el guiña implica todo un desarrollo sector logístico de correas de alta velocidad que van leyendo y que van sorteando paquetes, cajas, así, a una velocidad increíble, tiene que ver con desarrollo que estamos haciendo acá mismo, acá en Ciudad de México. Nosotros, bueno, yo sé que también en 3M, acá en Ciudad de México también estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con máscaras de última generación para el COVID, respiratorias también, ¿no? Por lo tanto, es muy importante saber que hay tecnologías que son digitales, mucho de software, mucho de ahí, pero hay otra línea que no podemos dejar de lado y yo sé que Octavio y la habla también trabaja en esto, tienen que ver con transformaciones hacia la sustentabilidad, ¿no? Hacia cosas que efectivamente hagan un cambio dramático, no solamente a nivel de digitalización, sino también a nivel de cosas físicas o innovaciones físicas que estamos haciendo. Y ahí yo creo que Octavio y Laura pueden contar más, nosotros también estamos buscando, por ejemplo, PPE, máscaras, buscar hacerlas también más sustentables, es parte de lo que todas las empresas estamos buscando ahora como transformación. Así que ese es otro pilar. Y tercero, que es algo que yo no he comentado y que yo sé que todos han comentado esta, el nivel de interacción con el cliente, que todas estas innovaciones las hacemos con los clientes, ¿no? Y las hacemos de forma ágil. Es decir, no es que estemos encerrados dos años en un laboratorio y salgamos con esto y veamos cómo nos va, sino que la forma en que desarrollamos innovación, ¿cierto? Es que iteramos dos semanas, vamos a hacer un B.O.C. o conversamos con el cliente y se dice, mira, ¿sabes qué? Me quedó muy fea. Bueno, la cambiamos y vamos iterando de forma ágil. Lo mismo con el software, lo mismo con el hardware, lo mismo con el firmware. Todos estos procesos de innovación son rapidísimos y es la forma en que optimizamos recursos para poder entregarle valor a la sociedad. O sea, digamos que, perdón. Agregaría a lo que dice Sebastián, que sí que hay muchas tecnologías que se están probando y viendo cómo pueden aplicar, además de seguir trabajando en nuestro core, que es el desarrollo de los productos. y pilares fundamentales que se tienen que seguir es trabajar en la ciberseguridad y trabajar en la protección de datos personales. No podemos también avanzar en temas de adopción de tecnologías o creación de tecnologías sin considerar esto. O sea, temas donde tengamos que medir los riesgos que tenemos en ciberseguridad, que es un punto muy importante para 3M, y la protección de nuestros datos. O sea, somos responsables de los datos que depositan con nosotros nuestros clientes y nuestros proveedores y tenemos que cuidarlos y somos responsables también de los riesgos que puede implicar utilizar estas tecnologías. Entonces, Marco, a veces puede ser, oye, ¿por qué te puedes tardar tanto en lanzar una tecnología? Porque tengo que evaluar cosas atrás que hay de eso, que no se ven, que no pueden ser tangibles, pero que son parte de lo que nos asegura que cuando lanzamos una tecnología o un producto estamos cuidando todos los aspectos detrás de ellos, ¿no? De una manera ética y responsable. Antes nada más se hacían pruebas de mercado, ¿no? Perdón, Fabio, antes nada más se hacían pruebas de mercado, ahora se hacen pruebas tecnológicas, efectivamente, sobre todo con foco a esto que mencionas, ¿no? Sí, y me gustaría complementar la idea de Sebastián y Laura con la eficiencia energética, ¿no? La eficiencia energética es un factor clave de competitividad. Recuerdo que algunos expertos explican que se debe a que reúne las características asociadas a una estrategia industrial basada en productos competitivos con menores costos energéticos y mayor demanda de mercado. Y si a esto le sumamos la innovación que representa un valor añadido, la verdad, se convierte en un módulo de diferentes aristas. Y alguna, con base en la experiencia y en algunos autores que he leído como David Rogers, los servicios interconectados a Internet deberán basarse en algunos principios básicos de diseño, ¿no? Hablábamos un poco Sebastián de esto y también Laura y también Gaby. Por ejemplo, la interoperabilidad, es decir, cómo se interconectan materiales, elementos y recursos humanos a través de Internet y sus servicios. O la descentralización, ¿no? La descentralización que es la capacidad de que los objetos conectados de la industria tengan capacidad de decisión autónoma. También, uno de los temas claves es la virtualización. La empresa inteligente debe de contar con una copia virtual donde se muestra la información de sistemas, sensores, modelos de simulación entre otros temas. La orientación de servicio, ¿no? También eso es clave, ¿no? Porque es la capacidad de ofrecer un catálogo de servicios que facilite la interacción y la creación de nuevas aplicaciones que realmente aporten valor, ¿no? Y también, hablando de servicios interconectados, la capacidad en tiempo real, que eso nos permitirá captura de datos, análisis, toma de decisiones en tiempo real, junto con una modularidad, ¿no? Que nos da flexibilidad a la hora de sustituir, añadir o retirar nuevos elementos tecnológicos, ¿no? Esto, lo que busca principalmente, ¿no? Es la introducción de nuevas tecnologías de información como la inteligencia artificial, para hacer modelos más sostenibles y eficientes de consumo y producción de energía y la conexión de esta información digital en el mundo físico mediante, tú lo mencionabas muy bien, Marco, el Internet de las cosas o la realidad aumentada. Y quizás platicando de esto, es decir, la digitalización, la transformación digital, pues no solamente es hacia dentro de la empresa, ¿no? No solamente, y platicamos un poquito de esto, no solamente es Industria 4.0, no solamente hablamos de procesos internos, sino realmente de un ecosistema, ¿no? De una integración cuando se trata de productos B2B, de una integración, inclusive cuando se trata de productos B2C, evidentemente, en donde pues cliente, la relación cliente-provedor se vuelve con una interacción dentro y fuera de la empresa, evidentemente, para crear auténticos ecosistemas abiertos para quien quiera participar. ¿Cómo ven esto? Y sobre todo a la luz de lo que ya se comentó, la ciberseguridad que es indispensable para la protección de datos, pero también para la propia funcionalidad en la aplicación de tecnología. Bueno, la aportación de la industria 4.0 al sector de la energía, y me voy a enfocar ahí, para nosotros marca un antes y un después en el modo de trabajar y actuar. Es una auténtica revolución que se multiplicará y cambiará la forma continua del sector energético a medida que la tecnología continúa avanzando. Hoy lo vemos más cerca en el Internet de las cosas, en los sensores, en los medidores, en el alertamiento, en los ductos de transporte de gas natural profundo que tenemos. Estamos utilizando el Internet de las cosas para acelerar. Y esta interconexión entre el mundo físico y digital permite medición, gestión de la energía, de un modo que antes no se veía y esto nos permite prevenir y corregir por ejemplo ineficiencias en tiempo real y tomar decisiones con base en modelos matemáticos predictivos. Es parte de la visión que nosotros buscamos con el apalancamiento y la aportación de la industria 4.0. Y hacia afuera en la interacción de este ecosistema como lo dices, Marco, ayuda a evolucionar de una manera más rápida, adaptarse en el caso con nuestros clientes que nos piden cómo están ellos interactuando con otros proveedores, nosotros con nuestros proveedores cómo estamos interactuando y cómo sacamos mayor provecho de estas tecnologías que nos ayudan a interactuar y mejorar nuestros procesos haciéndolos más eficientes. Esa creo que es donde se va generando esta coordinación en el ecosistema a decir cómo adoptamos tecnologías y ayudamos en estas relaciones B2B a que se adopten tecnologías y se impulsa la transformación digital. Inclusive en la propia con Camín y les platico un poco pues qué hago aquí yo interrogándolos pero la intención es que desde el punto de vista de la industria evidentemente tratamos de estar al día con empresas globales y tenemos para eso dos comisiones específicas una dedicada a industria 4.0 que evidentemente está preocupada por la adopción de tecnologías de transformación en toda la industria nacional y por otro lado y pensarán por qué la con Camín está en crear una comisión de Smart Cities pues porque la incorporación en tecnología evidentemente se tiene que ver en dos sentidos hacia la empresa y después de los servicios que recibe la empresa aquí está Octavio en términos de energía pero son muchos los servicios públicos que recibe la industria y que tienen que ver precisamente con la incorporación de tecnología en ciudades para hacer a las ciudades más competitivas y obviamente que se traslade al bienestar de los trabajadores de la población y desde ese punto de vista es fundamental que tanto la industria las empresas como las ciudades incorporen tecnología para realmente poder estar a la vanguardia y competir porque al final del día las ciudades compiten entre sí para poder atraer inversión lo que cuenta Sebastián es fundamental el decir que hay talento que hay capacidad que hay preparación uno de los indicadores nuestros de Smart Cities es el número de egresados no todo es infraestructura y servicios es el número de egresados en matemáticas en ciencia en tecnologías de información por cada 100 mil egresados y eso es fundamental también para la implementación de tecnología que se hablen dos idiomas el número de personas que hablan dos idiomas y que pueden estar listas para recibir industria de vanguardia en fin nosotros en la Concamín tenemos 80 indicadores que ponemos a disposición de las ciudades para precisamente esto para poder estar a la vanguardia y competir de tal forma que si les parece vamos a pasar a una pregunta que nos hacen y si me ayudan a quien quiera contestarla la hacemos abierto nos preguntan Abel Delgadillo ¿cómo integran a personas con discapacidades visuales o de baja visión sin distinción de color sensibilidad de luz de las pantallas en estos procesos de digitalización para que ellos también se incorporen en la actualización constante de las tecnologías digitales y yo creo que es muy pertinente la pregunta es decir personas con capacidades diferentes en términos también de no discriminación en términos de equidad de género ¿cómo la tecnología dentro de sus empresas está incorporando estos conceptos? abierta la pregunta por supuesto en el caso en el caso de Angie y hablando un poco voy a hablar del tema de diversidad no tanto de equidad de género de diversidad en la dirección hemos buscado el mejor talento hemos buscado a las personas más valoradas con mayor experiencia pero nosotros no nos fijamos en el género no nos fijamos en la escuela no nos fijamos en el background nos fijamos en la persona esto nos ha permitido tener una equidad mayor del 40% casi las líderes de TI ocupan más del 40% hablando desde gerentes líderes y analistas y eso ha enriquecido las diferentes soluciones que nosotros proveemos desde UX hasta un programador pero aparte de eso el reto que estamos enfrentando hoy son las generaciones este cambio generacional que se ha presentado con el tiempo nos permite adecuar liderazgo a diferentes generaciones porque no es la misma necesidad de un millennial que de un generación X o de un generación Y en ese sentido nuestros líderes buscamos esa diversidad y esa integración y hablando de nuestros clientes hacia afuera buscamos soluciones que sean para cualquier tipo de cliente buscamos escuchar a nuestros clientes clientes diversos con capacidades diferentes con capacidades diversas y hablando no solamente de personalidades y de géneros sino hablando de toda la diversidad que hoy existe como cliente desde clientes muy jóvenes clientes de edad mayor o de edad muy adulta pero también con diferentes capacidades la tecnología hoy y la tecnología como debe de verse en el futuro debe de pensar en el centro como el cliente con toda la diversidad que existe podemos utilizar herramientas de segmentación de datos podemos utilizar segmentaciones de mercado y entenderlo mejor pero al final nosotros que servimos a un cliente debemos siempre de ponerlo en medio y pensar en esos segmentos como atenderlos escucharlos y hacer un aliado junto con ellos que bueno el contar con esa diversidad de talento en los equipos de trabajo ayuda a hacer productos y soluciones para todo tipo de públicos ayuda retroalimenta toda esta labor de creación de innovación porque se fortalece con los diferentes puntos de vista entonces hablemos no de discapacidad hablemos de talento diverso hablemos de que las personas tenemos un punto de vista cada una propio y que eso puede ser aprovechado de muy buena manera para crear productos y soluciones que nos sirvan a todos y no solo a una población en específico pues sin duda además me parece que políticas incluyentes en materia de innovación también tienen grandes resultados ha habido innumerables ejemplos que cuando se incorporan capacidades distintas en el desarrollo de tecnología luego resultan productos muy atractivos en beneficio obviamente de ese segmento pero en general pueden redundar en otros en otros en otros desarrollos diría yo de forma hasta sorpresiva no sé si quieran hacer algún comentario final bienvenido por favor si les gustaría cerrar el tema y finalmente pues finalizar con con el panel hay una pregunta adicional si la quieren aprovechar para cerrar de Teodoro Catalán dice ¿qué soluciones tienen para una situación como esta de anoche donde todos los sistemas digitales han fallado? bienvenidos sus comentarios bueno este dependemos mucho de la infraestructura son hay fenómenos naturales que no que no podemos predecir que debemos de estar preparados lo mejor posible para este caso y para muchos siempre tenemos que estar pensando en los temas de redundancia en los temas de planes alternos y no solamente desde el punto de vista de la tecnología sino de los procesos de negocio cómo aseguramos la continuidad del negocio no nada más los sistemas sino los procesos y las personas a cualquiera de nosotros pudo habernos pasado que hoy no tuviéramos energía eléctrica en nuestro hogar para o internet para llevar esta sesión y no tendría que o no estar disponibles por alguna otra causa entonces creo que los planes de continuidad del negocio es algo fundamental desde el punto de vista técnico de procesos y de personas para asegurar hacia nuestros clientes y proveedores y nuestro entorno que podemos seguir dando este servicio la pandemia fue una manera de demostrarnos cómo podríamos ser resilientes y mantener la continuidad del negocio aún sin estar en nuestra oficina fenómenos como ayer nos hacen repensar tenemos que tener siempre un plan de continuidad sí y es como un seguro de un vehículo realmente cuando lo tienes que usar es cuando realmente valoras lo que pagas por el servicio muchas a mí me tocó vivir en diferentes empresas con diferentes tamaños y tener siempre como mencionaba Laura un BCP un DRP es una red de seguridad pero también en temas actuales como es la ciberseguridad es un aspecto clave todas las mañanas una de mis preocupaciones cuando me levanto es fuimos objeto de algún ataque tenemos algún riesgo de ciberseguridad porque hoy es una realidad y hoy no solamente en las empresas pequeñas medianas grandes transnacionales es un aspecto que tenemos que considerar dentro de toda la arquitectura y el diseño que hagamos y siempre la recomendación es tener esa red de seguridad que nos permita continuidad de negocio tener alternativas ante un desastre hay planes y hay metodologías que marcan hoy cómo diseñar un plan ante un desastre ante una inundación ante un huracán muchos de los proveedores hoy ya están certificados con ciertas normas que permiten que ante un desastre puedas tú reactivar la operación en sitios alternos y algo algo a lo que nos tenemos que abrir y que en una empresa anterior a mí me tocó vivir es el tema de la nube la nube si bien es un concepto un poco todavía vago un poco a alto nivel la nube te permite esa flexibilidad esa redundancia en el sistema el poder bajar un servicio y subir otro servicio y bajar otro servicio y moverte a un precio muy accesible nosotros tenemos hemos bajado costos hasta una tercera parte de lo que pagábamos antes en un sistema aislado solamente para nosotros solamente pensando en la nube pero la nube no solamente te da esa flexibilidad y esos costos te permite reducir huella de carbono te permite tener sitios seguros bajo un entorno protegido entonces ese concepto de la nube ante un desastre ante una urgencia ante un ataque es una alternativa viable en México que nos puede permitir a los líderes de tecnología fácilmente tener alternativas tener redes de seguridad y bueno no sé si Sebastián vaya a comentar algo adicional sí o sea efectivamente parte de nosotros cuando entregamos un producto no es solo en tiempo no es solo en forma sino que lo que lo que espera la empresa es continuidad es continuidad operacional resiliencia ciberseguridad por lo tanto no es que estén esperando un producto sino que esperen un servicio que esté arriba siempre y eso es lo que todas las empresas tanto en departamentos internos como IT como hacia nuestros clientes todas las empresas que estamos trabajando o que estamos vinculadas de alguna forma a la transformación digital tenemos que asegurar sin eso no es una opción no es una conversación ya es el desde por lo tanto es así como construimos y desde nuestra arquitectura es que está pensado que cada producto tiene que cumplir con eso tenemos que estar imaginándonos que esto es tan vital por lo tanto no es una conversación es tan vital como tener como tener tomar agua todos los días es parte de ese servicio sí me parece que tanto en la empresa la resiliencia es fundamental y tomar esas medidas y siempre es un proceso iterativo siempre se está evaluando cómo poder reaccionar ante estos eventos inesperados en ciudades lo mismo también como ustedes saben en en los las metas de desarrollo sostenible de la ONU una de ellas dentro de ciudades inteligentes de la meta está tener ciudades resilientes es decir que puedan reaccionar rápidamente que puedan estar preparados a estos cambios no solamente de la naturaleza sino ya incluidos los de la salud como es el caso que nos tocó de pandemia vivir y pues todos nos tenemos que adaptar y estar preparados para estos cambios quisiera yo terminar este panel agradeciéndoles a todos y a cada uno de ustedes por su por su participación bien bien interesante muchas gracias a muchas gracias a Laura de 3M este Sebastián de Honeywell Octavio la verdad es que siempre es enriquecedor escuchar la voz de los expertos y ustedes son los expertos y además están a la cabeza de expertos también en este tema así que lo que ustedes digan siempre es importante escucharlo y con mucho detalle quiero también agradecer mucho la invitación a mi buen amigo Larry Rubin presidente de la American Society de México que hace una labor fundamental también de integración de América del Norte donde por su propia naturaleza como decía la la asociación representa los intereses de las empresas estadounidenses en México y otras organizaciones sin fines de lucro pero pero su labor siempre es muy activa con los industriales específicamente con la contaminación es un es un muy activo participante Larry y por supuesto también agradecerle al presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información a Jorge Castilla la invitación a participar en este panel la invitación a todos ustedes la MITI siempre ha sido una asociación un organismo en donde se conjunta tecnología hardware software integradores consultores que realmente acumula pues mucho conocimiento también para finalizar nada más pedirles a los que nos nos ven y nos escuchan que se queden en los otros dos paneles hay dos paneles bien interesantes uno de tecnologías exponenciales como habilitadoras de la transformación y otro otro también de transformación digital pero desde otro punto de vista desde un punto de vista de beneficio para las personas así que pues no me queda más que agradecerles a ustedes su participación hoy a AMSOC a MITI y muchas muchas gracias de veras por sus comentarios y sus opiniones muy enriquecedoras por supuesto muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias a nuestros panelistas por tan enriquecedora plática. Ahora es el turno del panel Tecnologías exponenciales habilitadoras de la transformación. en donde tengo el gusto que los participantes sean consejeros de la MITI. Los invito a todos a continuar con nosotros y conocer las estrategias y políticas públicas que podría implementar México para aprovechar las oportunidades de las tecnologías exponenciales, la visión a futuro del talento, entre otros temas. ¿Quién mejor que las y los líderes de este sector para hablar sobre la estrategia para que México pueda aprovechar a las tecnologías exponenciales como habilitadores de la competitividad internacional de las empresas y regiones? México cuenta con una ventaja competitiva que no podemos pasar. El tamaño de la oportunidad de desarrollar este sector intensivo en talento es evidente en el capítulo 19 sobre comercio digital del TNEC. Este capítulo, cual reconoce el valor de los intercambios comerciales que utilizan tecnologías exponenciales. Manuel Sandoval, líder del Comité de Innovación de la MITI, moderará este panel. Muy bien, muy buenos días a todos. Pues vamos a continuar con nuestro foro de economía digital. Ya tuvimos el panel de transformación digital en entornos estratégicos y entornos, sectores estratégicos y entornos inteligentes, o en este momento corresponde al panel de tecnologías exponenciales y habilitadoras de la transformación. Y pues es un gran gusto de tener en un foro a dos organizaciones como la MITI y AMSOC hablando de estos temas, en la convergencia de las áreas que le pueden dar competitividad al país de una forma importante, tanto como parte de Norteamérica como en el tema de transformación digital. Y para esto tenemos un panel de primer nivel con directores generales de las empresas más importantes con las cuales podríamos hablar de estos temas de transformación digital. Y ahora el centro de la conversación lo vamos a definir en cuáles son los principales retos para que México pueda aprovechar a las tecnologías exponenciales como habilitadoras de la competitividad internacional de las empresas y las regiones. Sobre todo nos vamos a enfocar en el tema de talento, adopción, infraestructura, incentivos y las estrategias que tiene que seguir el país para poder implementar este proceso de transformación digital y cómo las tecnologías exponenciales pueden desarrollar capacidades en empresas y regiones. Para esto me permito, conforme vayan hablando, presentar a nuestros panelistas. Y va a iniciar con nosotros Ángela Gómez Araiza, que es la presidenta de SAP México. Por otro lado, Ángela, con más de 20 años de experiencia en la industria de tecnologías, se desempeña actualmente como presidenta de SAP México desde enero de 2021. Es responsable de la conducción de la filial alemana por cuyos sistemas pasa el 77% de las transacciones del mundo. Ángela, además, tiene el compromiso de fortalecer la competitividad de México por medio del fomento a la innovación, el acceso a las más avanzadas tecnologías en la nube y el desarrollo de talento diverso. Todo esto mediante la colaboración continua con un centenar de socios de negocio. La colaboración en cámaras y asociaciones de industria, donde SAP tiene presencia, y la vinculación con actores de la sociedad civil para que las nuevas generaciones, particularmente niñas y jóvenes, se acerquen a la formación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Cabe destacar que Ángela ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en SAP, donde colaboró durante más de 15 años dirigiendo diferentes áreas de la compañía, incluyendo la Vicepresidencia de Servicios para México y Centroamérica. Más recientemente fungió como Chief Innovation Officer del Palacio de Hierro, y previo a ello fue presidenta para Latinoamérica de Zafilo Group. Ángela posee un título como ingeniera en sistemas por el Tecnológico de Monterrey y un MBA por la misma institución y diplomas de IPADE y el ITAM. Ángela, pues muchísimo gusto de tenerte aquí con nosotros y para iniciar con el panel, nos gustaría para estos temas que nos ayudaras a definir cómo las empresas y su competitividad puede promoverse a partir de la adopción de tecnologías avanzadas y exponenciales y cómo desarrollar la competitividad desde una perspectiva regional norteamericana. Ángela, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Manuel. Pues buenos días a todos los asistentes. Encantada de estar aquí con mis colegas, que como bien lo mencionaste, son de primer nivel y también con los colegas de Amity y Amso. Así que muchas gracias por la invitación. Y quizá a lo mejor un poquito de contexto. Ese app es una empresa, yo diría la empresa más grande de aplicaciones de negocio en el mundo. Llevamos en México casi 27 años de historia. Ese app global es una empresa de 50 años. Y conectando con tu pregunta, Manuel, pues hemos sido testigos de la evolución digital de muchas empresas, de empresas mexicanas que quizá crecieron como una pyme y que hoy son grandes industrias. Y hemos visto cómo el rol de la tecnología pues los ha ayudado a habilitar sus operaciones y sobre todo haciéndolas más competitivas. Yo creo que hablando de los retos, vemos dos grandes retos, ¿no? Obviamente el primero es, algunos datos, el 99.8% de las empresas en nuestro país son pymes. Finalmente, a veces, una empresa pyme pues tiene que tomar la decisión, ¿no? Y decir, oye, a ver, invierto en crecer mi negocio, invierto en tecnología. Definitivamente los que estamos aquí estamos convencidos que la tecnología es el medio para que nuestras empresas sigan creciendo y sigamos creciendo también como país. Y obviamente estemos preparados para los retos tecnológicos que el T-MEC, ¿no? Que iniciativas como el T-MEC nos ponen enfrente. Ahora, hablando específicamente de tecnologías exponenciales, que es el tema que nos trae aquí el día de hoy, bueno, pues sabemos que hablando de tecnologías exponenciales, pues nos estamos refiriendo a temas muy específicamente como temas de inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, Blockchain, y quizá a lo mejor temas más como realidad virtual. Y yo creo que el tema más relevante del que hoy estamos hablando o que ya tiene cierto grado de avance en las empresas es lo que nosotros conocemos como democratización de la nube, ¿no? Yo ayer platicaba en otro foro que yo creo que hace algunos años las empresas estaban quizá con la duda de si debían ir a la nube o no. Yo creo que hoy estamos en un punto donde las empresas están conscientes que tienen que ir a la nube por temas de agilidad, por temas de costos, por temas de rapidez, pero ahorita estamos en el cómo, ¿no? Y creo que las empresas de tecnología como SAP y como las que estamos aquí los podemos ayudar. Ahora, específicamente creo que tenemos un reto. O sea, yo creo que cuando hablamos de los retos generales vemos diferentes ejes sobre los cuales nosotros queremos enfocarnos y a mí me gustaría hablar mucho del tema de talento porque pues al final ustedes saben si no tenemos a los talentos correctos no vamos a poder hacer que las empresas se digitalicen. Y en términos de talento nosotros vemos cuatro prioridades que desde nuestro punto de vista en México se deberían de priorizar y no solamente en términos de empresas privadas sino también en el sector público. La primera de ellas es el desarrollo del capital humano y no solamente que ese capital se desarrolle adecuadamente sino también en las cantidades que se requieren, ¿no? Tú hablabas ahorita del desarrollo STEM de experiencia en estas disciplinas y definitivamente como sector privado nosotros tenemos que alinear expectativas laborales del mercado y trabajar junto con el sector educativo para asegurarnos que estamos desarrollando la cantidad de talento necesario para que las empresas puedan ir a ese camino de digitalización. El segundo es un trabajo que tenemos que hacer con las instituciones educativas, ¿no? Este, y reforzar el tema de desarrollar disciplinas STEM sabemos que cuando las entidades educativas tienen estas disciplinas pues obviamente capacitan a los estudiantes en temas de resolución de problemas que esos al final se van a convertir en ideas de negocio y yo creo que hoy no solamente hablar de negocios en general sino negocios que tengan equidad de género que sean sostenibles que tengan prácticas importantes de sostenibilidad que finalmente hoy son prioridades en todas las organizaciones y en todos los países. El tercero es ¿qué hacemos con el talento que ya tenemos, no? Yo creo que es nuestra responsabilidad como empresa gestionar el talento de la mejor manera no es secreto para nadie que hoy pues los millennials serán los líderes y casi que el 75% de la fuerza laboral para el 2025 y estamos conscientes que los millennials tienen altas expectativas sobre lo que nosotros como empresa vamos a hacer diferente ¿no? para que ellos se desarrollen personal y profesionalmente y la cuarta seguir impulsando temas de investigación y desarrollo tecnológico yo creo que hoy como país estamos mucho más avanzados en que creemos esos centros universitarios centros de investigación las incubadoras los clústeres de TI hay muchas iniciativas que se están generando alrededor de cómo impulsamos a grupos de talento que tengan ideas pues muy específicas de cómo quieran llevar o contribuir hacia la competitividad del país entonces bueno eso es lo que te puedo contar del lado del reto principal que yo veo que es la gente y te diría que definitivamente esto no lo vamos a resolver solos y es por eso que hoy estamos aquí en este ámbito de colaboración y definitivamente hablando de colaboración quisiera compartirles que en SAP tenemos una iniciativa interesante que se llama SAP Ariba en el cual estamos conectando a las diferentes empresas y enfocándonos mucho en empresas en México por ejemplo en empresas pymes o empresas que están impulsando el talento femenino que son lideradas por talento femenino para asegurarnos que tengan acceso a ser proveedores de grandes empresas y por qué no que puedan exportar sus productos entonces bueno este es un poquito yo como resumo de los principales retos que tenemos que resolver en esta competitividad que estamos buscando para las empresas Manu muchísimas gracias Ángela y yo creo que en mucho el tema se puede traducir también a decir que no hay industria 4.0 sin sociedad 4.0 y no hay sociedad 4.0 si no tenemos una educación y talento 4.0 en donde la participación de las mujeres ciertamente es importantísima y como comentas el hecho de que desde temprana edad a través de mecanismos de STEM que logren hacer que nuestros niños estén cada vez más involucrados en temas de ciencia tecnología ingeniería arte y matemáticas nos puedan ayudar a formar cada vez más talento y sin duda uno de los grandes problemas de las tecnologías exponenciales tiene que ver con el hecho de que en un principio el cambio es muy pequeño y progresivamente va aumentando de manera exponencial hasta que ya es muy tarde para las empresas normalmente darse cuenta de ese cambio tan acelerado para hablar de este cambio exponencial a mí me encantaría presentarles a nuestro siguiente panelista que es Eduardo Gutiérrez Gómez presidente y director general de IBM en México les platico un poquito de su trayectoria Eduardo se desempeña como presidente y director general de IBM en México cargo que asumió en enero de 2018 Eduardo cuenta con una trayectoria de más de 27 años en IBM donde ha ocupado diferentes posiciones entre las que destacan vicepresidente de ventas de IBM en México gerente general de IBM en Chile director de software de IBM en México y Centroamérica expresidente y actual consejero de la asociación mexicana de la industria de tecnologías de la información AMITI Eduardo es miembro del Council of American Society Capítulo México y del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales el CEG así como miembro del Consejo Ejecutivo del Hub de Transformación Digital del Tecnológico de Monterrey Eduardo es licenciado en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey obtuvo una maestría en administración de empresas por el Instituto Autónomo de México y se graduó del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas en los programas de desarrollo de gestión y consejos de acción también completó estudios de posgrado en finanzas ventas consultoría y gestión de negocios Eduardo mil gracias por estar aquí con nosotros y hablando del tema de competitividad y esta convergencia de las tecnologías exponenciales desde inteligencia artificial blockchain internet de las cosas ¿cómo orquestarlas para habilitar ventajas en empresas y regiones desde la experiencia de IBM Estás en mute Eduardo estás en mute Perdón decía que muchas gracias Manuel y muchas gracias también a Amit y a Amsoc por la invitación muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy y bueno déjenme platicarles un poco desde el punto de vista que nosotros tenemos por acá no sabemos que la tecnología se ha mostrado como el habilitador número uno a través de lo cual los negocios los gobiernos y las personas han tenido y han podido mantener las transacciones y la comunicación fluida sobre todo ante el momento altamente retador que estamos enfrentando en el mundo y aquí ni siquiera me refiero al coyuntural que es el tema de la pandemia pero bueno sin restarle importancia a la pandemia que estamos viviendo hoy y de que de alguna manera está cambiando de manera radical el comportamiento de las personas y la economía mundial la verdad que considero muy muy importante destacar que pues en esta en este entorno en el que estamos viviendo se está diversificando la forma de trabajar de las empresas y claramente estas están echando mano de la tecnología y obviamente del trabajo a distancia en el cual hemos estado viviendo casi ya por 18 meses importante mencionar que desde marzo del 2020 hemos atestiguado un cambio sin precedentes sobre todo en la trayectoria del comercio electrónico la medicina y el trabajo a distancia en otras palabras estamos atestiguando lo que es una transformación digital muy fuerte con un crecimiento nunca antes visto en temas como pagos digitales la tecnología de pagos sin contacto un incremento en conferencias de voz y video bueno esto esto claramente es un ejemplo lo que estamos viviendo hoy en este en este panel así como también las aplicaciones comerciales que se han venido realmente evolucionando son aplicaciones móviles habilitadas inclusive por la voz y obviamente un mayor número de plataformas de CRM con tecnología ya lo decía Ángela de inteligencia artificial sensores tecnología de monitoreo para temas como la salud en este caso que hacen uso del internet de las cosas o el uso del blockchain esto para temas como realizar la trazabilidad de medicamentos alimentos y productos y por qué no también mencionarlo y no menos importante el aumento de fabricación con impresión 3D o sea claramente digamos que esas tecnologías exponenciales están dando un gran gran impacto a la economía y al mundo en el cual estamos viviendo también sabemos que ante la pandemia del COVID-19 la nube potenció los negocios de las organizaciones las cuales les está aportando flexibilidad agilidad escalabilidad y obviamente la posibilidad de efectuar ahorros importantes que bueno en tiempos como esto crear esas eficiencias son necesarias y bueno se ha encontrado que la nube es una de las respuestas yo les diría que hoy la mayoría de la gente conoce los beneficios del modelo de cloud computing qué es y cómo funciona y lo más importante es que combinado con la inteligencia artificial constituye el combo perfecto para poder impulsar esa actividad en las empresas y aprovechar sobre todo el valor de los datos ofreciendo experiencias intuitivas a nuestros clientes o inclusive a los usuarios interno como lo he venido diciendo la automatización y la inteligencia artificial están en la lista de prioridades de los líderes empresariales y bueno especialmente ante los desafíos que plantea esta pandemia bueno estos temas de automatización y inteligencia artificial aplicados en los procesos informáticos se ha convertido en una claramente en una necesidad urgente para que las empresas puedan seguir siendo competitivas en este caso el primer paso que las empresas deben dar hacia el aprovechamiento de sus datos y poder explotar su valor con estas tecnologías es prepararlos y hacerlos de una manera que brinde esa certeza esa confianza transparencia a las personas y a los procesos que obviamente dependerán del resultado de la explotación de esos datos en otras palabras yo diría que las empresas requieren de esa inteligencia artificial confiable que sea obviamente explicable libre de sesgos perdón sólida justa y totalmente auditable yo les comento en IBM consideramos a los datos como una de las mayores fuentes de conocimiento y del valor empresarial que las empresas cuentan hoy en día sabemos que con la inteligencia artificial podemos acercarnos más a nuestros clientes a los usuarios y a los colaboradores nos permite conocerlos mejor además de que habilita para poder afrontar esos desafíos de nuestra propia industria aquí me gustaría aprovechar para contarles una historia que me parece muy relevante sobre todo que tiene que ver con el talento y cómo potenciamos estas tecnologías en donde la inteligencia artificial está ayudando a transformar la industria agrícola en México y esto es una historia la verdad que también que tiene que ver mucho con el desarrollo del talento quiero contarles de una empresa que se llama Texi una empresa que funciona bajo un modelo de incubadora de talentos esto es para jóvenes que estudian las carreras relacionadas con tecnología y bueno Texi nace en el 2015 con el fin de dar un desarrollo integral a estos jóvenes pero esto es súper interesante estos jóvenes están en la Mixteca y en la Sierra Negra de Puebla Texi lo que hace es darles la oportunidad laboral en el desarrollo de software pero sin tener que salir de la comunidad de origen para llevar a cabo esta misión que tiene Texi cuenta con IBM de México como un socio estratégico con el programa de soluciones de IBM para desarrolladores y startups y aquí lo que Texi desarrolló fue un modelo predictivo de precios utilizando información de Weather Company una empresa importante en la parte de generación de datos en temas de clima lo cual se vuelve esencial a la hora de mejorar todo lo que es la planeación y la logística de las cosechas esta información se cruza con datos que tiene Texi con uno de sus clientes y que ha reunido claramente a través de mucho tiempo y resulta que esta información clave para el crecimiento del negocio junto con la información de Weather Company bueno crea una solución que la cual ayuda a los agricultores y a los productores a sacar el mejor provecho de sus cosechas claramente explotando los datos y generando mucho más negocio hay que recordar que cuando se aplica la inteligencia artificial obviamente se debe de confiar en ella como un medio para aumentar la toma de decisiones humanas lo cual significa que no es que vaya a reemplazar al ser humano sino que lo va a potenciar y esto es un claro ejemplo y me gusta mucho decirlo porque es la convergencia del desarrollo del talento de jóvenes que parecieran que al estar de esa manera tan remota no pudieran tener este tipo de oportunidades bueno TECSI lo ha logrado no solo darle la oportunidad y el desarrollo del talento sino generar algo que impacta directamente a la economía y bueno en una industria tan importante como es la agricultura yo les diría que en otro orden de ideas y para amplificar el acceso a información y responder más eficientemente por ejemplo a las consultas de ciudadanos usuarios clientes las empresas de México bueno algo que estamos también trabajando muchos en la creación de asistentes virtuales en el caso de IBM con IBM Watson Assistant que este reside en nuestra nube pública y ahí sin lugar a duda estamos ante una oportunidad real para la transformación digital de todos los negocios en México aquí donde las fuerzas dominantes de esa reinvención digital exponencial claramente son la nube híbrida abierta y la inteligencia artificial en la nube es donde todo se transforma en realidad y si bien la mayoría de las empresas han comenzado a migrar aplicaciones y cargas de trabajo relativamente simples a la nube pública la verdad es que ahora pueden migrar modernizar y crear aplicaciones muchísimo más complejas y de misión crítica con una seguridad total la nube pública también habilita la innovación y pone a la disposición las tecnologías de inteligencia artificial blockchain IoT Edge inclusive la computación cuántica así que yo diría que una gran oportunidad efectivamente trabajar con el talento utilizar la fortaleza del trabajo remoto y bueno creo que estamos en un momento en donde la tecnología no debería dejar a nadie atrás y claramente lo que está haciendo es ser más inclusiva que obviamente ayudar a desarrollar de mejor manera la economía de nuestro país eso sería por mi parte este muchísimas gracias Eduardo y creo que esto nos da digo el ejemplo que pones de Texin nos da una claro concatenación una al tema de inclusión como dices es gente de la que normalmente no esperaríamos que estén en un proceso de transformación digital sino que estén en el campo sino que además la aplicación de tecnologías digitales en temas que van a ser relevantes de futuro el nexo entre agua energía y alimento todo lo que está pasando con Texia ya para la aplicación de herramientas de inteligencia artificial y además de colaboración entre industria digamos de fierros de física y la industria digital en una asociación ciberfísica si pudiéramos decir así y creo que también nos da muchos elementos para hablar de cómo empresas pyme y en general este gran reto que tienen países de América Latina entre ellos México al ser nos dicen economías de dos velocidades en donde tenemos empresas multinacionales de alta competitividad y empresas pyme que les cuesta más trabajo adquirir productividad y para hablar de este proceso de redefinición de las cadenas de valor a mí me encantaría que Pablo Márquez el presidente y director general de Capgemini México y Colombia a quienes les presento rápidamente Pablo es un ejecutivo experto en tecnologías de información con más de 30 años de experiencia atendiendo a clientes en Latinoamérica de diversos sectores como banca seguros consumo masivo y manufactura discreta entre otros es además experto en transformación digital automatización internet de las cosas cuenta con una gran experiencia en el mercado de servicios de consultoría en tecnología es miembro del consejo directivo de la asociación mexicana de industrias de tecnologías de la información de la MITI y es ingeniero electrónico por la universidad de buenos aires con especialización en sistemas de automatización industrial Pablo en todos estos temas que estamos comentando desde la perspectiva de Capgemini y cómo redefinir las cadenas globales de valor y cómo están evolucionando en los modelos de negocio con la integración de estas tecnologías exponenciales de las que hemos estado hablando antes que nada muchas gracias Manuel gracias a la MITI y a la AMSOC por la oportunidad de poder estar aquí y compartir el panel con Ángela Maribel y con Lalo son grandes amigos y colegas de la industria a ver nosotros en Capgemini específicamente uno de los temas en los que venimos trabajando es en el tema de la industria inteligente nosotros el año pasado tuvimos una apuesta muy grande en el mercado adquiriendo a una empresa especializada en este tema Altran que ahora ya forma parte de Capgemini y es una nueva división que se llama Capgemini Engineering y uno de los temas por ejemplo en los que se viene trabajando alrededor del tema de la industria inteligente tiene que ver con por ejemplo lo que es la digitalización de la cadena de supply chain entonces uno de los temas específicos donde la transformación digital aplicada digamos directamente a la industria favorece desde el punto de vista de la competitividad de la reducción obviamente de costos y de la eficiencia y permite el uso de estas tecnologías exponenciales por ejemplo en lo que son los modelos de Digital Twin que te permiten poder simular lo que estás haciendo en tu planta donde puedes completamente tener lo mismo que está pasando desde el punto de vista físico lo que tú decías hace un ratito de la parte ciberfísica eso es exactamente lo que podemos estar haciendo con esta implementación de este tipo de modelos digamos que yo creo que lo más importante en esto Manuel tiene que ver justamente con la adopción cuando hablamos de los desafíos como comentaba hace un rato Ángela o ejemplos como los que daba Lalo recién el tema el tema importante es la adopción de todo ese tipo de cosas ejemplo concreto también el tema del blockchain y la posibilidad de utilizar este tipo de tecnologías para poder lograr la desintermediación y de esa manera también poder hacer más competitivo a nuestras empresas ahí hay un challenge muy grande porque las tecnologías están las empresas como nosotros como lo puede hacer Capgemini o como lo pueden hacer las empresas que representan mis colegas perfectamente podrían favorecer a estos temas de mejorar la competitividad y hay casos concretos donde se hacen pero lamentablemente si tú me preguntas en México está pasando se está adoptando esto de una manera masiva hay casos como los que menciona Lalo donde son son casos este te diría muy específicos lamentablemente todavía no existe la masa crítica o el volumen que debiéramos tener en estos temas de adopción digo la pregunta muy concreta que yo haría es cuánta gente de nosotros utiliza por ejemplo la posibilidad de tener este las criptomonedas y el blockchain para poder hacer transferencias internacionales bancarias y eliminarla evitando la desintermediación digamos que existe hoy día y los tiempos de demora que tienes para poder hacer transferencias si tú manejas esto con transferencias a través del bitcoin por ejemplo tú puedes estar haciendo una transferencia internacional de aquí a Argentina y te lo estoy diciendo por experiencias propias en cuestión de menos de una hora con costos desde el punto de vista de comisiones completamente insignificantes entonces este tipo de ejemplos en cuanto a la posibilidad de adopción poder meterse a hacer estas transformaciones digitales en las empresas como te estaba comentando antes en el tema de la industria 4.0 o lo que es la industria inteligente o hacer el aprovechamiento de estas tecnologías exponenciales como es el caso del blockchain o como es el caso de la inteligencia artificial apoyada en el big data para tomar decisiones en los ejemplos como daba recién Lalo es un tema que necesitamos que se dé de una manera más masiva y tenemos que lograr y esto sí tiene que haber tiene que haber incentivos desde el punto de vista del gobierno tiene que haber políticas digamos donde digamos asociaciones como la nuestra pero simultáneamente políticas gubernamentales tienen que favorecer sobre todo a este tema que tiene que ver con la adopción esa va a ser la manera en la que vamos a poder aprovechar las ventajas competitivas que te da el tema de la adopción de estas tecnologías y obviamente la redefinición que tú puedas hacer de las cadenas de valor a través de las transformaciones como por ejemplo esto que sucede en la industria inteligente completamente y sobre todo parte del papel que creo que tendríamos que buscar es el que gobierno sociedad y empresas entiendan el profundo carácter democratizador de las tecnologías digitales en el sentido de que el acceso y los costos sobre todo los costos de apropiación son inferiores a otro tipo de tecnologías que para las empresas pequeñas en antaño hubiera sido imposible pensar en esa evolución tan rápida como lo pueden hacer ahora con tecnologías digitales entonces en ese sentido y para hablar de resultados exponenciales y cómo aplicar estas tecnologías les voy a presentar a Maribel Dos Santos Fernández que es directora general y senior vice vicepresidente de Oracle de México Maribel Dos Santos es actualmente la directora general y senior vicepresidente de Oracle de México es responsable de la operación comercial la dirección y supervisión de los equipos locales de ventas servicios y operaciones de la empresa así como para la alineación de objetivos de negocio desarrollo y nuevos clientes y mercados se unió a la compañía en 2007 como directora de cuentas clave lo que le permitió conocer el portafolio completo de soluciones de la empresa así como perfeccionar la experiencia personalizada que requiere el ecosistema de clientes Dos Santos tiene 30 años de experiencia en la industria de TI con conocimientos en las áreas de marketing ventas desarrollo de negocios y anteriormente colaboró en empresas como Unisys y Siemens donde desarrolló un sólido conocimiento sobre sectores de telecomunicaciones retail e industrias es licenciada en marketing con especialización en comercialización por el Instituto Universitario de Marketing de Venezuela además de tener un segundo título en administración de empresas mención informática por la Universidad Simón Rodríguez de Caracas Venezuela de igual manera cuenta con una certificación en telecomunicaciones por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela anteriormente se desempeñó como directora general de Oracle en Perú como responsable de liderar las operaciones locales así como en Venezuela desarrollando con éxito el segmento de cuentas estratégicas del país Maribel mil gracias por estar con nosotros pues para continuar ¿cómo amplificar los resultados de empresas y regiones y cómo aprovechar lo exponencial y estas tecnologías como una ventaja estratégica de las empresas? Estás en mute Maribel Este es el primer reto de todo lo que significa transformaciones digitales y todo lo que significa la pandemia el primero es estar en mute y lo otro es contar con suficiente velocidad de información como para poder transmitirlo pero feliz y contenta de estar aquí con mis colegas como bien desea Eduardo Valdes tanto con Ángela con Pablo con Eduardo agradecida con Amit y con Anso para poder transmitirlo te voy a pedir Manuel que si tengo corte de voz o de imagen en este caso y por eso probablemente va a apague en unos minutos la cámara y la realidad es que para no repetir porque esto era parte del reto que íbamos a tener sabíamos tanto Ángela como Eduardo cuando conversamos que podíamos tener el reto de no repetir exactamente nuestras tecnologías exponenciales yo quería hablarles pues de realmente qué significa el talento justamente en estas transformaciones digitales y en este reto que tenemos hoy definitivamente el talento es sin duda el factor diferenciador y promotor de la competitividad en las empresas y a medida de que realmente este talento esté mejor preparado pues incide en que realmente la salud organizacional sea mucho más sana definida como una habilidad para alinear hoy combinamos realmente el desarrollar habilidades digitales en la población y yo lo tengo en dos espacios en todo lo que es reskilling y todo lo que es upskilling y lo voy a decir en dos espacios porque definitivamente es parte de lo que estamos haciendo en Oracle Oracle pues al igual que empresas de la talla mundial como hoy en día la que tenemos con mis colegas tenemos más de 40 años en el mercado siempre dando una respuesta a la vanguardia de lo que es la evolución de las tecnologías para acompañar las empresas y hoy en día como decían pues definitivamente la transformación digital está de la mano en cada uno el 55% de hoy en día de las empresas hoy trabajan justamente en una transformación digital y están atravesando una transformación digital yo diría que se dice inclusive no lo digo yo sino que lo dice el instituto de negocios de innovación define que un 25% de estas empresas están en una forma avanzada y solamente el 5% están totalmente a la vanguardia es decir si lo vemos todavía estamos con un gap importantísimo en todo lo que es transformación digital y todo lo que significa en todas estas tecnologías emergentes que antes mencionaban si yo hablara hoy de esto de este tema tan importante lo que significa transformación digital y para no repetir en estos dos espacios de reskilling y upskilling es que necesitamos darle a nuestros colaboradores nuevos skills para poder manejar esta transformación digital muchas veces decimos oye vamos a hacer la adquisición de un servicio en la nube de mi parte de finanza y lo voy a decir bien bien particular en el sentido bien simple como para que entendamos un caso casos de uso y de repente no entendemos qué significa qué significa este cambio de mentalidad en la gente de ser un poco más escalable pues definitivamente entender que todo lo tienes a la mano de que probablemente vayas a cambiar procesos que anteriormente lo hacías de una manera y ahora lo vas a hacer de una manera más simple pero esto te va a llevar a tener la última tecnología siempre de la mano y a no depender de grandes proyectos y de grandes transformaciones inmigraciones como lo que pasábamos antes hoy acceder a la información y acceder a la información significa que no importa la posición que tengas dentro de la organización es tu asistente los directores de venta la gente que trabaja en legal la gente no solamente la gente de ventas yo creo que es absolutamente todo el talento que está alrededor de cualquier empresa debe saber y entender que para ser mucho más eficientes hoy tenemos acceso a la información entendiendo qué significan los motores de búsqueda palabras claves que definitivamente hacen la diferencia y te hacen ser mucho mucho más este time to market con la información que le estás pidiendo que alguien tienes que entregarla la comunicación de los colaboradores en línea esto que estamos haciendo y realmente crear espacios compartidos y entrar en blogs y hoy como decía Angela pues cambiamos de un nivel de mensajería a otro y que esto sea sumamente dinámico antes esto un cambio de plataforma era meses hoy en día tiene que ser mucho más accesible mucho más a la mano y que realmente esto no sea un trauma para la organización y que tengamos espacios de colaboración que sean diferenciados a los que anteriormente teníamos que eran mucho más físicos y que solamente eran de pasillos o de oficinas procesos administrativos que definitivamente van cambiando con respecto a estas nuevas adquisiciones manejo de distintos medios tanto imágenes audio video y realmente educar a la gente y hacer un reskilling de estas nuevas adopciones tecnológicas en la que la gente pues a veces es tan sencillo que no sabe convertir de un archivo a otro para poder transferirlo porque ya no lo vas a poder presentar en un video bin o anteriormente como lo presentabas en una sala grandísima ahorita lo tienes que presentar y tienes que tener todas estas habilidades para que realmente no sea un espacio que realmente sea un elemento un stopper hoy entrenar a nuestra gente no importa el cargo que esté adoptar tecnologías emergentes como hablaban anteriormente mis compañeros hace la diferencia porque ellos desde sus mismos procesos pueden innovar y pueden incorporar tecnologías que realmente hagan la diferencia en los procesos actuales para hacer una diferencia con la competencia eso es lo que yo podría decir hoy en día sencillamente en cualquier empresa a pesar de que somos nosotros empresas de tecnología y ustedes piensan y es verdad es mucho más sencillo para nosotros pues hoy cualquier empresa que no se diferencie en un espacio de tecnología pues probablemente le va a costar un poco más salir adelante si tenemos una crisis como la que hoy en día sigue continuando con la pandemia Maribel ya que abriste el tema de talento que sin duda es relevante para el tema de cambio tecnológico digo en general el ser humano y la y la adecuación de su talento a las condiciones de estas revoluciones tecnológicas ha sido un proceso de cambio continuo en la forma en que educamos en la forma en que logramos hacer que el talento que le da valor a las empresas se adecue a este cambio tecnológico interesante porque cada vez que ha habido una revolución industrial se cree que va a haber un proceso de desaparición de empleos y que las máquinas van a sustituir al ser humano lo que ha pasado y muy como comentas es que han cambiado las habilidades requeridas por las empresas y esas habilidades cada vez son habilidades más altas en la forma en que el ser humano vamos a decir compite con estas mismas máquinas que creamos en el proceso creativo y entonces el tema de colaboración creatividad imaginación pues se convierten en un reto importante para la humanidad en ese sentido países como México que además de tener que formar talentos se enfrentan a retos de la migración de talento a otras latitudes aquí y cómo enfrentar estos retos para aprovechar las oportunidades de las tecnologías exponenciales ahí desde tu perspectiva en esta visión de la competitividad porque decíamos antes la competitividad se medía más como la capacidad de las regiones de atraer y retener inversión ahora cada vez más es la capacidad de atraer y retener talento en las regiones entonces ¿tú crees que se podría generar una comunidad o una red de talentos para Norteamérica y qué sugerencias le darías a las empresas para que ese proceso de gestión de talento fuera más eficiente? Sí, excelente y como verás pues combiné el anterior con esta porque definitivamente si no iba a repetir lo mismo que mis tres compañeros anteriores entonces a ver interesante Manuel porque definitivamente yo creo que sí se están abriendo programas en cuanto a los factores de atracción y retención y sabemos que las oportunidades de crecimiento y desarrollo de estas habilidades son los factores más importantes hoy en día para nuestros colaboradores que buscan trabajo seguidos pues definitivamente de sueldos y salarios y confirmando que las preferencias de las personas en el momento están cambiando están cambiando hoy en día pues yo pues nosotros estamos en la búsqueda en Oracle y estamos en la búsqueda este probablemente hoy entre el centro de desarrollo somos más de 3.000 colaboradores en México y entre el centro de desarrollo y nuestra área comercial este estamos en la búsqueda de más de no sé unas 400 personas y la mayoría preguntan dime qué tipo de qué esperas de mí es físico o virtual es increíble es entender que hoy pues la gente te está colocando como elemento que es muy importante algo que se rompió como paradigma después de la pandemia de que mucha gente está queriendo compartir su espacio de una manera más virtual que presencial eso es algo súper determinante y eso que la gente dice oye ya me volví en mi casa no 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 necesariamente la gente pues está teniendo un poco más de flexibilidad y esto está haciendo una diferencia en lo que hoy en día nosotros estamos como colocando dependiendo por supuesto de la posición estamos colocando a disposición del colaborador para que realmente esto sea así y no son razones monetarias realmente van más allá de las razones monetarias por esta razón se tienen que crear condiciones para traer talento en las organizaciones con distintas acciones y entre ellas tiene que ver sin duda con los conocimientos y las habilidades que tenemos y que hoy en día tenemos que realizar actividades laborales en todo sentido y que hoy Oracle ofrece a sus colaboradores una cantidad de programas y entrenamientos que por ejemplo de nuestra perspectiva innovándonos cada vez nos ayuda muchísimo el centro de desarrollo porque tenemos un centro de desarrollo en México que es mundial y coloca y va incorporando tecnologías emergentes como asistentes virtuales como pues definitivamente hoy en día hacer los expense que anteriormente era un trabajo tediosísimo hoy los tenemos totalmente automatizados es decir tenemos toda una cantidad que hoy le vendemos a nuestro talento para que se vengan ahora como bien decías tú al principio Manuel y decías pues cuando se trata de género y en este caso con mujeres pues entonces tenemos programas que son solamente un acompañamiento con gente especializada con seis módulos en donde hoy dos de los módulos es transformación digital y es habilidad de incorporación digital que por lo general pues todavía hay un gap importante en que realmente las mujeres aborden esto sin temor y que hoy van a tenerlo como un asset no importa en dónde trabajen ¿no? entonces estamos incorporando estamos cambiando esta forma como de para atraer talentos que anteriormente no lo teníamos y la verdad lo digo antes de la pandemia hoy pues se está hablando de todo esto y cuando hablamos del potencial de las tecnologías exponenciales se amplifica uniéndose plataformas abiertas ecosistemas reduciendo inversión y tiempo de ejecución para realmente desarrollar este talento en Oracle por ejemplo nosotros contamos con un par de más de un par de programas pero pues voy a resaltar dos de ellos uno es Oracle Academy que en este sentido posee diferentes iniciativas educativas de cómo realmente a nivel global y filantrópico en la parte de Oracle hace avanzar la educación y la informática en todo el mundo para aumentar el conocimiento la innovación a cualquier acceso de gente que hoy en día probablemente no tenga acceso a la educación y colaboramos con miles de instituciones educativas en más de 120 países y con más de 100 organizaciones en todo el mundo escuelas de educación superior primaria secundaria y crear este tipo de itinerario y estamos combinando de verdad ha sido mágico la combinación entre estos nuevos milenios y algunos centenios en donde estamos incorporándolos a la organización y tienen un comportamiento distinto y no lo estoy diciendo de manera teórica estoy diciendo de manera real porque lo vivo entonces tengo que ver cuando los llamo cuando esto es decir es de verdad un reto importante y tenemos que entender que ellos nacieron con un celular en la mano y con un dispositivo digital en la mano y que definitivamente hoy ya no quieren recibir un correo les cuento que hoy no quieren recibir un correo hoy si los buscas por un medio colaborativo o los buscas por whatsapp o los buscas por linkedin o por facebook o por instagram es mucho mejor para ellos entonces cambia cambia totalmente y ojo y hay algunos seos que ya también a pesar que estamos en México y que definitivamente hay algunos espacios en donde dicen no es que no me contactan no me contactan por whats entonces definitivamente estamos haciendo un cambio importante en esta transformación del talento tenemos el programa one también que en este momento estamos lanzando en latinoamérica que es oracle next education un programa que pretende por cada contrato firmado oracle le brinda a cinco jóvenes una plataforma de educación totalmente gratuita totalmente gratuita y que realmente esto tiene de los cinco módulos que tiene y de los seis meses en donde está los cinco módulos están orientados a transformación digital a tecnologías emergentes a entender capacidades y hay espacios que no son solamente de hard skill sino de soft skill pero a nivel de implementaciones de tecnología y de cómo comportarse con este nuevo ambiente datos curiosos en México el 79% de los hombres tiene un empleo remunerado en comparación con el 45% de las mujeres y la diferencia muchas veces oye está en la tecnología créanme que la diferencia está en conocer y desconocer la tecnología entre mujeres y hombres es todavía un gap importantísimo y es un asset que todavía no superamos hay 23 millones de jóvenes hoy de 15 a 24 años en América Latina que no trabajan ni estudian y que definitivamente es importante entender cómo lo subimos a todo esto y cómo podemos apoyar para que esto realmente sea una diferencia y para el 2030 pues se estima que el 84% de los líderes esperan que todos sus colaboradores sean expertos digitales no importa en qué nivel cuando digo expertos digitales si comenzaste de cero o te vuelves realmente un vanguardista de la tecnología entonces un poco eso es lo que nosotros estamos haciendo en Oracle tenemos mucho más programa pero no me quiero pasar de mis minutos que espero no haberme pasado mis minutos en mis dos participaciones y la realidad es que puedan tener una concientización de verdad extrema y no solamente por decirlo de manera teórica y es que incorpórense incorporen y ocúpense de que realmente no importa el trabajo que desarrolla una persona en tu organización y si no eres una empresa de tecnología en que realmente adquieran capacidades digitales si no le va a costar en vez de unos minutos hacer algo le va a costar una hora es así de sencillo y si eso lo multiplica por la cantidad de procesos te vuelves una empresa mucho más ineficiente en efecto ya de hecho adviertes una serie de brechas interesantes que hay que atender desde la brecha de género las brechas de acceso brechas sociales pues yo creo que hay un conjunto de retos para poder ir cerrando estas brechas de talento digital y la disponibilidad de talento especializado para aprovechar estas tecnologías exponenciales no sé Pablo si nos quisieras comentar un poquito más acerca de qué hacer para cerrar las brechas a nivel nacional y cómo resolver estos temas de talento digital para aprovechar las tecnologías exponenciales y claro digo excelente lo que comentaba Maribel la verdad que sí abordó el tema desde varios ángulos y y sí definitivamente uno tiene que entender que esta problemática no es una problemática que se puede ver desde un solo punto de vista ¿no? a ver concretamente nosotros tenemos una preocupación grande en Capgemini por los temas que tienen que ver con la inclusión digital por ejemplo hay realmente una desigualdad enorme uno se pone a analizar los datos globales demográficos de la cantidad de gente que tiene acceso a internet y que tiene acceso a la posibilidad digamos de accesar información a través de ello y es impresionante cuando te das cuenta que el porcentaje no es lo que creemos es un porcentaje del 55% orillando como mucho el 60% a nivel global hay hay realmente gente que está completamente fuera del sistema y excluida completamente y es una preocupación que traemos nosotros y que buscamos digamos poder ayudar a la inclusión digamos digital y también entender este otro ángulo que le daba Maribel con el tema de lo de las brechas de género porque también hay un problema en todo este tema de la inclusión digital también del lado digamos de género entonces hay realmente que abordarlo desde distintos puntos de vista ahora el tema es concretamente que uno puede hacer o que uno está haciendo para para solucionar estas cosas nosotros y no de ahora digamos ya desde hace tres, cuatro años atrás realmente nos encontramos con una problemática cuando empezábamos en temas como RPA en temas como Machine Learning donde no encontrabas el talento en México o si lo encontrabas era realmente así cosas muy gente muy específica carísima digamos para las posibilidades que nosotros teníamos digamos como para poder llevarle a nuestros clientes y en ese momento nosotros tomamos la decisión de desarrollar el talento directamente o sea creemos el talento busquemos a la gente que tenga las habilidades necesarias para poder ingresar y para poder tener digamos y adoptar el conocimiento de tecnologías digitales obviamente trabajando con universidades trabajando con nuestro centro de desarrollo en aguas calientes digamos con todo el ecosistema de universidades que rodea aguas calientes la situación geográfica la verdad que es excelente en ese sentido porque se nutre del bajío se nutre de Guadalajara se nutre del propio aguas calientes y ahí eso nos nos dio la posibilidad de desarrollar una cantidad importante a lo largo de estos cuatro o cinco años un programa que nosotros le llamamos de academias lo hemos bautizado digamos por nuestros orígenes franceses que quiere decir como ruta clave le das a la gente la posibilidad de tener una carrera y lo que haces es desarrollarlo justamente en distintos tipos de tracks de información que tienen que ver con tecnologías exponenciales que tienen que ver con tecnologías digitales y lo que buscas es que la gente sí tenga un nivel de preparación en ciertas habilidades como la resolución de problemas complejos como el pensamiento analítico ese tipo de cosas si nosotros necesitamos que obviamente las universidades provean de eso a los estudiantes de manera tal que cuando lleguen a necesitar digamos luego estos temas de capacitación tengan esa preparación de base ¿no? nosotros sí hacemos digamos assessments para entender si la gente tiene bien desarrollados estos temas por ejemplo de resolución de problemas complejos hay una serie de compañías que trabajan alrededor de estos assessments utilizando inclusive materiales tipo Lego por ejemplo para poder dejar que la gente tú veas la capacidad de creación y la capacidad de resolución de problemas que pueden tener y eso te permite a ti obviamente hacer una evaluación de base para entender si es una gente que va a tener luego la facilidad más acelerada de aprendizaje ¿no? Entonces este es un tema que yo creo que lo contamos a Maribel que sí lo está haciendo seguramente IBM y SAP también lo están haciendo porque todos tenemos la misma preocupación tenemos un gap enorme entre lo que necesita el mercado y lo que sabemos que va a necesitar en los próximos 18 o 24 meses y lo que efectivamente te encuentras en el mercado nosotros también trabajamos con Estados Unidos y le proveemos servicios a Estados Unidos en el modelo típico de exportación de servicios y te encuentras con un gap de un año y medio dos años muchas veces a nosotros nos solicitaban en el año 2016 2017 que trabajáramos en temas ejemplos Java Angular o en temas de RPA y acá en México no te encontrabas mayoritariamente ese talento entonces lo que hacíamos era esto que te estoy contando desarrollar el talento ponerlo obviamente con algunas personas clave que ayudaran a que en su desarrollo una vez que estuvieran trabajando tuvieran esas habilidades y con eso poníamos a disposición de nuestros colegas de Estados Unidos ese talento que luego al año y pico año y medio lo íbamos a empezar a utilizar también aquí en México entonces de esa manera resolvíamos un poco este tema de la brecha como bien tú preguntabas del talento ¿cómo lo hacemos? ahora esto insisto ¿no? que lo hagamos nosotros como empresas podemos acceder a cierto a cierta cantidad de gente esto tendría que haber programas e incentivos gubernamentales que permitieran que haya desarrollo de talento de una manera más masiva y que nos permita poder tener la capacidad y la posibilidad de competir mucho mejor en el TEMEC o competir internacionalmente teniendo la cantidad no solamente la calidad sino la cantidad de recursos que estamos necesitando hay un déficit enorme Manuel de talento hoy día en México y muchas veces el que desarrollamos y el que digo que no es masivo se los llevan las empresas a Estados Unidos a trabajar en sus laboratorios y si digo es una realidad y hay que hay que agradecer también que de alguna manera pase y que nuestro talento también se ha exportado pero la verdad es que nos encontramos además con esta con esta disyuntiva y esta problemática ¿no? tú desarrollas el talento este lo vas este cultivando digamos y bueno digo terminan este yéndose también por oportunidades laborales a los países del norte porque bueno porque lamentablemente este digamos ellos se encuentran también con la misma problemática y nos buscan buscan a Latinoamérica buscan en México buscan en Brasil buscan en Argentina recursos que puedan ellos este digamos tener para poder ampliar sus necesidades ¿no? entonces ese es el el punto y la manera en que lo estamos abordando pero insisto no es suficiente necesitamos que esto sea más masivo sí y es que el reto de talento es integral finalmente es sí formación pero también retención y atracción o sea yo creo que ahí tenemos que entenderlo como un problema integral y sobre todo como un gran reto del sistema educativo nacional que todavía está definido por los modelos de las universidades cuando lo que requerimos ahora es un modelo que active fuentes profundas de aprendizaje que sea mucho más flexible que sea colaborativo y que ese modelo nos permita lograr resiliencia y flexibilidad en la forma en que estamos logrando aprendizajes más profundos en ese sentido Eduardo ¿cómo desarrollar talento en un entorno cada vez pues más acelerado exponencial cada vez más complejo? Ya estaba empezando a hablar otra vez y no tenía el mío pues bueno a ver básicamente en el contexto y lo que hemos venido hablando de la oferta de talento mexicano obviamente con con la demanda de empleo de la economía global ya lo decía Pablo pues no es un ejercicio no es un ejercicio de perspectiva la verdad que el futuro del trabajo ya está aquí necesitamos todo el talento y la creatividad para acelerar una recuperación sostenible y diversa ¿no? La verdad que existe una brecha global de sobre todo en las habilidades asociadas a la velocidad del cambio tecnológico y también a las nuevas formas de trabajar ¿no? Yo diría que y principalmente en el sector de las tecnologías de la información esto nos preocupa y ocupa desde antes de la pandemia y aquí pues representa como ya lo hemos dicho varios un desafío para los nuevos modelos educativos tradicionales ¿no? Ya quisiera comentar algunos datos también importantes la OCDE estima que aproximadamente el 40% de los empleados creados en la última década fue en sectores intensamente digitales ¿no? Y al tiempo de que cada 6 de 10 adultos pues no tienen esas competencias digitales además también tenemos nosotros en IBM un estudio del IBM Business Value en la cual entrevistó a empresarios funcionarios públicos y líderes de diferentes sectores en 48 países ya lo decíamos no es un problema exclusivo de México sino del mundo y aquí lo que reveló es que los empleadores no están cubriendo esas vacantes porque no hay solicitantes o porque los solicitantes no tienen la experiencia necesaria ¿no? Este estudio también revela que la vida media de las habilidades se ha reducido y si antes era de 5 años ¿no? tener esas habilidades pues ahora no pasa de más de 3 años lo cual evidentemente esa actualización se convierte en algo crítico ¿no? Las empresas ya han pasado a demandar habilidades totalmente enfocadas en la ciencia en la tecnología en la ingeniería matemática software y aplicaciones y también se están concentrando en habilidades como la flexibilidad la adaptabilidad el pensamiento crítico la gestión del tiempo o sea digamos lo que se llama soft skills ¿no? obviamente evaluar estas tendencias y las necesidades de la economía digital global nos permite medir el tamaño de la oportunidad individual y como sociedad de colaborar e invertir en México esto para desarrollar el talento de jóvenes y apoyar a quienes buscan nuevas oportunidades profesionales y déjenme platicarles IBM es parte del ecosistema innovador y esto lo hacemos en todo el mundo y estamos totalmente comprometidos a contribuir en el desarrollo de las sociedades en las que estamos operando este compromiso se traduce realmente en sumar fuerzas con la academia la sociedad civil y los gobiernos para poder acelerar ese desarrollo y reconversión de habilidades les platico que en el 2019 iniciamos una colaboración con la Universidad Autónoma de Guadalajara donde se creó un nuevo modelo de cinco años que integra educación media superior y superior esto tiene un acompañamiento de mentorías y de experiencias prácticas en IBM en el campus de Guadalajara complementamos perfectamente la educación no solamente teórica no solo metemos la prepa sino también habilidades profesionales y ponemos la práctica en nuestro campo este nuevo modelo educativo que llamamos PITEC es una buena práctica global y claro tiene un enfoque de inclusión se basa en una alianza público-privada encaminada obviamente a cerrar la brecha de habilidades y alinear toda la oferta de demanda que hay hoy pero desde el bachillerato o sea lo que hoy necesitamos es gente que tenga más esas habilidades que se requieren que inclusive yo recuerdo que cuando firmamos este convenio el rector me sorprendió muchísimo porque lo hizo una declaración de prensa decía la verdad es que estamos más preocupados en crear esas habilidades que en entregar títulos universitarios bueno que lo diga una universidad me parece que es profundo pero es lo que realmente necesita el país y la economía y bueno a través de esto bueno permite revalorar esos trayectos técnicos con alta empleabilidad en capos estratégicos que tiene hoy la economía otro ejemplo que tenemos en IBM es el Skills Build una plataforma de contenidos gratuitos de educación continua en línea obviamente está alojada en la nube de IBM que lo que hace es busca apoyar a las personas enriquecer toda su formación y a desarrollar esas habilidades capacidades y las destrezas que le permite desenvolverse con éxito en los entornos digitales y obviamente adaptarse a todos los cambios en el mercado laboral en esta plataforma abierta para todos tanto estudiantes docentes emprendedores y personas que ya están trabajando o están buscando un empleo pueden encontrar más de 400 actividades de formación en diferentes disciplinas que van desde fundamentos empresariales todo el tema financiero formas innovadoras de trabajar inclusive habilidades técnicas enfocadas en áreas como la ciencia de datos muy importante todo el tema de blockchain inteligencia artificial cómputo en la nube y temas de seguridad además en esta plataforma opera la tecnología de Watson que es nuestro sistema de inteligencia artificial lo cual permite personalizar el proceso de formación y mejorar y mejorar toda la experiencia obviamente a partir de las necesidades e intereses que tiene cada una de las personas entonces yo te diría ¿no? el resumen esa es la manera en la que nosotros como IBM estamos buscando desarrollar el talento son programas a nivel mundial uno es el PITEC que mencioné que ya tenemos con la Universidad de Guadalajara y el otro es el Skills Build que es una plataforma en línea y bueno con un contenido muy muy interesante el cual pueden acceder y prepararse y sobre todo hacer el reskilling recuerden ya no nos dura cinco años sino estas capacidades y habilidades las tenemos que estar renovando al menos cada tres años eso sería por mi parte Manuel Eduardo mil gracias yo creo que el reto precisamente de colaboración entre universidades empresas y gobierno es relevante sobre todo si lo vemos desde una perspectiva amplia de gestión de talentos Ángela desde tu perspectiva cómo podríamos dominar o cómo podríamos hacer un proceso más integral en la gestión de cada etapa del ciclo de vida del talento con mucho gusto Manuel me escuchan bien sí perfecto bien mira yo creo que hemos retomado un poco lo que decía el equipo hemos hablado ya o sea sabemos que no hay talento suficiente que al final del día tenemos que seguir desarrollando habilidades en las disciplinas STEM yo creo que lo más importante de este panel y ahorita pues algunos de nosotros lo comentamos Lalo con los programas de IBM yo quisiera que lo que más se llevaran es el cómo nosotros como iniciativa privada tenemos mucha responsabilidad y creo que esta plática es parte de esa responsabilidad de transmitirle al equipo el cómo nosotros cómo lo vemos tenemos yo creo que todos tenemos soluciones que gestionan el talento del principio a fin yo creo que hay hoy dos tendencias de soluciones y para ser muy concretos una es nosotros le llamamos las soluciones que te manejan del reclutamiento al retiro en el caso obviamente de SAP pues es SAP SuccessFactors que es una solución líder en el mercado no solamente local sino a nivel mundial yo te diría hoy el talento necesita ser gestionado desde el inicio hasta el final con acceso obviamente a toda su información desde temas de contratación temas de datos temas de capacitación entonces hoy yo creo que todas las empresas tendrían que tener una herramienta para gestionar ese talento por un lado y por el otro también vemos otra tendencia que es escuchar la voz del colaborador ¿no? finalmente pues y más hoy en este ambiente de trabajo remoto tenemos que asegurarnos que nuestros colaboradores siguen conectados con la empresa que están siendo productivos entonces como por medio de herramientas en el caso de SAP como SAP Qualtrics podemos escuchar la voz del colaborador y no solamente escucharla sino también accionar ¿no? entonces por un lado yo te diría es con estas herramientas y otro otro lado que sí quisiera como dar ese doble clic y que Maribel lo mencionó en su última intervención es el tema de diversidad o sea yo creo que que sabemos que es un reto y bueno yo en mi caso soy ingeniera en sistemas y les digo que estudié ingeniería en sistemas cuando a lo mejor menos del 5% de la población se animaba a estudiar carreras de ingeniería ¿no? hoy estamos ya entre un 10 y un 15 dependiendo de quien te lo diga pero yo creo que hay una gran responsabilidad de nosotros en el desarrollo de talento diverso y quisiera dar algunos ejemplos porque siempre nos preguntan ¿no? o sea ¿cómo es que hacen las empresas de tecnología para poder desarrollar esa diversidad? por un lado creo que todos tenemos que tener claro que el desarrollo de empresas diversas no es solamente una iniciativa de recursos humanos creo que al final se vuelve una iniciativa o una responsabilidad de todas las áreas de negocio siempre decimos que hoy quizá menos del 15% de las mujeres tienen una posición de liderazgo en las empresas con gusto te comparto que en SAP estamos alrededor del 30% de mujeres en liderazgo pero creo que hay un camino grande por recorrer entonces la responsabilidad que tienen todos los líderes hombres en asegurarse que las mujeres están en esas discusiones claves para poder tomar decisiones y para que realmente demuestren que tienen la capacidad para tomar esas posiciones de liderazgo otra otra de las de las iniciativas que creo que a nosotros como SAP nos ha funcionado mucho es la creación de las redes de diversidad e inclusión yo creo que en las empresas tenemos que asegurarnos que hay como esos foros el foro por ejemplo de la red de mujeres o una red de madres y padres que yo siempre digo que para ser papá o mamá pues no hay un manual o redes obviamente a lo mejor de inclusión de nacionalidades yo creo que hoy todas nuestras empresas tienen diferentes nacionalidades diferentes culturas y tenemos que asegurar que las empresas existan entonces otra otra de las de las técnicas sería desarrollar este tipo de redes dentro de las empresas para que haya aprendizaje para que haya discusión abierta y también bueno pues hablábamos mucho de colaboración con universidades pero creo que también en SAP hemos impulsado muchas alianzas con ONGs como Laboratoria y WeConnect que son digamos instituciones que se encargan de fomentar autonomía económica en mujeres y su incorporación lo más rápido posible a la industria de tecnología entonces bueno quizá a lo mejor son algunas algunas ideas para el público que nos está escuchando para realmente tratar de trabajar en el día a día para tratar de cerrar esta brecha y para impulsar el talento en nuestras organizaciones de tecnología Ángela y para que te quedaras con el micrófono y dado que hemos estado pues ahora sí que enfocando mucho la necesidad de un cambio profundo también en el tema de políticas públicas y de gobierno para el tema de tecnologías exponenciales ¿qué recomendaciones? Vamos a tener dos minutitos de cada participación para poder terminar a tiempo pero en dos minutitos ¿cómo adaptar la política pública a estos entornos acelerados? ¿qué recomendaciones le darías al gobierno federal a los gobiernos locales para poder aprovechar las tecnologías exponenciales? Pues mira creo que hoy estamos concluyendo que este ejercicio no es únicamente del sector privado o sea yo creo que es un esfuerzo entre nosotros como sector privado academia sector social asociaciones cámaras y gobierno entonces yo ese es el primer mensaje que les quisiera dejar el segundo nosotros como SAP y ahorita tú lo decías al inicio corremos el 77% de las transacciones del mundo entonces creo que sí podemos hablar de algunas tendencias que hemos identificado o algunos ejes de acción para justamente trabajar en temas de política pública creo que hoy hablamos mucho de digitalización de pymes educación en habilidades digitales creo que todos lo mencionamos Lalo mencionó por ahí salud y telemedicina industria 4.0 teletrabajo ciberseguridad y temas específicamente de digitalización de los procesos gubernamentales entonces yo te diría hay mucho trabajo por hacer creo que si podemos enfocarnos en estos siete ejes y ver cómo colaboramos entre sector privado pues instituciones educativas sector gobierno y algunas de las cámaras creo que este esfuerzo y yo te diría como SAP nosotros pues por eso estamos hoy aquí a nivel de industria participamos somos afiliados de Amiti por eso estamos hoy aquí y como Amiti desarrollamos un paper que es muy interesante que presentamos hace algunos meses que se llama el papel fundamental de las tecnologías de la información para la implementación del T-MEC a favor de México y creo que es un esfuerzo de guiar un poco a las empresas y al sector público de las iniciativas que tenemos que tomar para asegurar que las empresas están tomando beneficio de la tecnología para estar preparadas para responder ante los requerimientos del T-MEC por ejemplo otro ejemplo es con Canieti con Canieti participamos en una iniciativa que se llama Círculo Digital PYME en el cual acercamos digamos propuestas tecnológicas a las empresas para que sobre todo a las PYME para que aceleraran su transformación digital otro esfuerzo es con Coparmex ahí trabajamos en un programa de capacitación gratuita sobre temas de e-commerce sabes que e-commerce ahorita es como el tema en las empresas comercio electrónico como también todos los temas de trabajo remoto marketing digital y también porque no cadenas de suministro que lo platicaba Pablo para que más empresas se capaciten en cómo poder afrontar a estos nuevos retos del mundo y un último muy muy importante son los emprendimientos creo que los emprendimientos nos están ayudando a entender muchas cosas creo que como las grandes empresas hacemos estos grandes programas y por supuesto que tienen un impacto increíble pero creo que también nuestra labor es estar muy cerca de organizaciones de la sociedad civil como Endeavor por ejemplo que ahorita lo mencionábamos o WeConnect en el cual se están haciendo esfuerzos para uno acelerar las pymes digitales las startups digitales que definitivamente es algo que nosotros nos interesa muchísimo porque complementa nuestras soluciones pero por otro lado también acelerar emprendimientos en universidades Endeavor por ahí tiene un programa con la UNAMI con nosotros para asegurarse que grupos de estudiantes que tienen alguna idea innovadora y que quieren lanzar una startup digital nosotros podamos impulsarlo entonces digo es una vista quizá a lo mejor 360 pero sí reforzar el mensaje que es un trabajo colaborativo entre todos y que nosotros desde Amiti seguiremos impulsando y teniendo estas mesas de diálogos para asegurar que esto vaya caminando de la mejor forma Muchas gracias Ángela y en esa misma línea de trabajo Eduardo en el tema de recomendaciones ¿cómo desarrollar un modelo de política pública que pudiéramos recomendar para que sea globalmente consistente y localmente relevante a los gobiernos en México? Dos minutitos por favor que ya se nos está terminando el tiempo pero está muy interesante todo lo que estamos tratando De acuerdo con Inegi la verdad que en el 2020 poco más de 84 millones de usuarios de internet en México representaron apenas el 72% de la población de 6 años o más y también según esta encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnología de la información en los hogares ya lo decía Maribel el usuario promedio era un hombre entre 18 y 24 años que primero vive en ciudades del norte del país o en la zona metropolitana de la ciudad de México y esta gente es la que se conecta a internet mediante un teléfono inteligente es decir en México hay una ventana de oportunidad muy grande de casi 4 de cada 10 personas que en particular son mujeres y hombres en el campo y en ciudades que no están en el norte ni en el centro personas adultas adultas mayoras que pueden aprovechar todo lo que la tecnología de la información nos puede dar y obviamente participar en esos debates públicos para acceder a lo que son los servicios de salud la educación de calidad inclusive transformar esas empresas que hay en sus zonas y obviamente contribuir con la urgente recuperación económica que tenemos en México así que la velocidad del cambio tecnológico y la magnitud de las brechas que son de conectividad y habilidad pues otra vez se vuelve en una conversación y un tema de interés público ya México cuenta con un enorme potencial para poder explotar todo lo que es el carácter dinámico transversal que tiene el sector de las tecnologías de la información y obviamente ¿para qué? para habilitar y apalancar esas oportunidades dentro y fuera del país dentro de las ventajas que tenemos es la mano que bueno que tenemos básicamente a la mano es la posición geoestratégica y una red muy amplia de acuerdos comerciales con socios globales y ya lo hemos hablado claramente el tema que es uno de estos ¿no? bueno en uno de los capítulos habla de la economía digital y ya lo comentaba también Ángela en donde lo que estamos buscando es a raíz de la reforma de telecomunicaciones que tuvimos en el 2013 ahí en un artículo no recuerdo de la constitución establece que el Estado mexicano es responsable de garantizar el derecho al acceso a las tecnologías de la información entonces esto es algo que tiene que entender el gobierno y obviamente lo podemos hacer de manera que gobierno iniciativa privada universidades pero realmente el gobierno lo tiene que adoptar ¿no? porque si no no vamos a dar este ese salto que necesitamos ¿no? aquí con el objetivo de aterrizar lo que establece nuestra constitución bueno recientemente sabemos se publicó por ahí comentarios a un documento con las políticas y las disposiciones para impulsar el uso y el aprovechamiento de la informática el gobierno digital y todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y comunicación y claramente también el tema de seguridad de la información este digamos que es de los temas que tenemos que el gobierno tiene que impulsar y darle y darle prioridad ¿no? como lo hemos señalado obviamente a través ya lo decía Ángela de los organismos de industria todo lo que son nuestros aliados en el gobierno este cuentan con las empresas que conformamos todo el sector de las tecnologías de información del país para poder ejecutar estas acciones específicas y medibles con total neutralidad tecnológica cada uno de nosotros ha hablado de que bueno lo que hacemos en IBM lo que hacemos en Oracle pero bueno ya lo decía Ángela o sea como Amity estamos hablando de la industria por lo cual queremos aportar con una neutralidad tecnológica que lo único que beneficie es digamos valga la redundancia al beneficio del país ¿no? o sea en otras palabras queremos sumar las fuerzas para impulsar esa transformación digital y que no deje a nadie afuera ya lo decía yo anteriormente ¿no? sabemos que la pandemia la posibilidad de la reactivación económica nos ha puesto a prueba a todos los países ¿no? y demanda más que nunca esfuerzos conjuntos así que tenemos claro que el gobierno debe ser el pionero y el catalizador de toda esta digitalización en favor de las personas por eso necesitamos una hoja de ruta que además de considerar cómo digitalizar la operación de la administración pública y cómo mejorar esos servicios públicos promueva claramente la transformación transversal de los sectores económicos y regiones de nuestro país así que cualquier esfuerzo dentro del país tiene que tomar en cuenta las ventajas que tenemos de cara al exterior ¿no? esto como ya ya lo esbozaba al principio de la conversación en el capítulo 19 del TEMEC ¿no? está dedicado al comercio digital y bueno entendido en el más sentido amplio posible que abarca el ecosistema del internet las tecnologías exponenciales así como de bienes y servicios digitales ¿no? este capítulo que antes no existía que es importante este considerar eso se trata de una de las decisiones claramente más relevantes del nuevo Andiamagie regional que tenemos y bueno retoma todos estos acuerdos que en otros instrumentos comerciales de nueva generación va todavía más lejos ¿no? que en algunas disposiciones así que pone el día a la región de Latinoamérica y con América del Norte en una economía del siglo XXI que es necesaria y que realmente es el nuevo paradigma global que promueve la innovación de contenidos productos y servicios digitales yo diría que para tratar de resumir que hemos ahondado mucho en este tema mi mensaje más importante es que el gobierno tome liderazgo y que sepa que cuenta tanto con el sector privado como con universidades para poder dar esa transformación a las habilidades y aprovechar las oportunidades que tenemos en el mundo hoy hoy más que nunca con lo que está pasando en Estados Unidos con Asia caray son cosas que no deberíamos de perder la oportunidad sobre todo y ya lo decía Pablo también en la exportación de servicios ahí me gustaría más exportar servicios de México a Estados Unidos que exportar personas porque por lo menos habría un impacto positivo en la economía sería mi comentario muy bien Pablo tus recomendaciones mira primero antes que nada la verdad que tendríamos que dejarse ser cortoplacistas dejar de pensar solo sexenio o un gobierno en particular y establecer políticas de largo paso yo creo que ese es un primer gran tema que obviamente se tiene que dar ese consenso a nivel partidos políticos de establecer una visión de mediano largo plazo y establecer esas bases digamos porque si este realmente es un boleto que lo tenemos que comprar ahora hay que comprarlo ahora porque hay que lograr en definitiva que podamos hacer que las tecnologías exponenciales realmente logren resolver temas tales como veníamos discutiendo aquí como el tema de la inclusión como el tema de la diversidad como el tema de poder ser realmente igualador de oportunidades entonces debemos tener una estrategia digamos de innovación a nivel país poder establecerla poder tener recursos digamos que no sean dependientes de nuevo de un sexenio sino que nadie venga a recortarlos sea algo intocable y sea algo que sea duradero y que permita digamos con eso poder medir poder analizar y poder obviamente evaluar cómo está avanzando la adopción cómo está avanzando el tema del talento cómo está avanzando justamente esta resolución de problemas llamémosle más sociales no tecnológicos sino atacar también los problemas sociales que vienen asociados a todas estas revoluciones digamos industriales o sea si no hay realmente un cambio social la tecnología por sí sola no lo va a resolver entonces hay que resolver los distintos ángulos y obviamente entender de todas estas tecnologías exponenciales que venimos hablando si blockchain que si la inteligencia artificial o el IoT cómo afectan a los distintos sectores y una vez que se tiene claridad para poder ayudar y para poder asesorar a esos distintos sectores ok entonces sí asignar los recursos necesarios y poder medir en función de eso pero repito para mí lo más importante tiene que ser esto tiene que ser algo claramente a nivel gobierno la iniciativa privada se suma y colabora en eso pero a nivel gobierno tiene que estar a estas condiciones y de vuelta pensando en el largo plazo y no solamente estar resolviendo temas muy puntuales o muy de corto plazo muy bien pues Maribel para cerrar este bloque cuáles serían tus recomendaciones a gobiernos locales y federal listo dos minutos a ver para no repetir mira de verdad voy a tomar algunos espacios y es que definitivamente no hay como elaborar en nuestro sentido y en nuestro entendimiento no hay como elaborar políticas públicas en tecnología sin considerar un largo plazo y una perspectiva global yo creo que eso es fundamental y global ¿por qué? porque pues definitivamente la tecnología se desarrolla en ecosistemas globales y quedarse aislado y pensar que solamente México pues puede salir o puede evolucionar este desde adentro hacia el mismo hacia el mismo adentro pues definitivamente no va a suceder entonces este no no aprovechar las buenas prácticas y compartirlas que tenemos en el mundo pues sería este realmente una tontería en las últimas semanas presenciamos en México un paso de avance para seguir en este caso compitiendo por inversiones y que no se quede fuera del contexto internacional y la estrategia digital nacional la EDN presentó un plan de administración de gobierno para acceso a las tecnologías de información y el uso por parte de la administración pública y justamente desde ese punto de vista desde el ciudadano necesitamos más para alcanzar un nivel satisfactorio que realmente sí impacte a niveles de servicios de gobierno y basados en una independencia y hoy en día autonomía y soberanía tecnológica la realidad es que hay cuatro puntos adicionales que nosotros podríamos colocar que es promover una política comercial prodigital no me va a dar en dos minutos hablar de los cuatro puntos porque nosotros pudiésemos estar colocando en la mesa uno de ellos es este política comercial prodigital implementar tendencias tecnológicas emergentes avanzadas pero que realmente se usen y que tengan casos de uso para el ciudadano común para que la gente entienda cuánto evoluciona y no solamente un B2B sino un B2C yo creo que aquí está la diferencia nosotros somos empresas muy B2B pero realmente cuando una persona tiene la posibilidad de una tecnología emergente y cuando te puede hacer un IoT dentro de tus dispositivos internos lo que usas en tu casa con tus mascotas con tu gente con tus hijos con las escuelas es cuando ves realmente la diferencia de la evolución de un país no es solamente a nivel empresarial sino también a nivel ciudadano y evitar las barreras por supuesto de localización que tenemos en donde pensamos que solamente es México con México sino realmente no gozar de ese como digo yo yo creo que este no es si no es el reto más importante justamente el tema de las tecnologías exponenciales en México yo creo que no existe un escenario en México en el que pueda seguir gozando de este acceso libre y restricto que tiene con este acuerdo del TECMEC que es el acceso del mercado más atractivo del mundo hoy en día que es tanto Estados Unidos y Canadá y en paralelo pues cerrar algunos temas que están cerrando tanto energéticamente como a nivel agrícola y tecnológico yo creo que sin esos tres espacios haciendo restricciones no hay forma de que realmente un acuerdo TECMEC funcione en mi criterio con respecto a lo que se presenta en el país Muchísimas gracias Maribel muchas gracias a todos pues por cuestiones de tiempo vamos a cerrar el panel aquí no me resta más que agradecerles Ángela Maribel Eduardo Pablo pues extraordinarios panelistas todos los comentarios creo que son importantes para poder implementar un modelo y estrategias de desarrollo digital y de transformación en México pues agradecer también a la AMSOC a Larry Rubin a Jorge Castilla a la MITI a todo el equipo por la oportunidad de poder coordinar este panel creo que es importantísimo poder ir avanzando en estos temas muchísimas gracias a todos los invitamos al siguiente panel de transformación digital en beneficio de las personas en donde vamos a continuar con el foro de transformación digital AMITI AMSOC muchísimas gracias y hasta luego a todos muchas gracias hasta luego hasta luego bye bye un saludo Gracias. 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 Muchas gracias a nuestros panelistas. Centrar la transformación digital en las personas significa poner a las personas y a la experiencia en primer plano, soportado por herramientas que impulsan la colaboración. Gracias. Qué gusto que sigan acá con nosotros. Estamos por cerrar este evento con el último panel. Transformación digital en beneficio de las personas. Adelante. En el último panel de nuestro primer evento nos acompañan las y los directores generales de empresas de tecnología y telecomunicaciones, tanto mexicanas como multinacionales, con el objetivo de conversar sobre el papel de las tecnologías exponenciales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Para la recuperación que demanda la pandemia, no nos cabe duda que las personas deben de estar en el centro de las decisiones. Impulsar la transformación digital con una visión social puede contribuir en mejores espacios de trabajo, mayor desarrollo de las pymes y en entornos más equitativos y diversos. Para ello, además de la tecnología, las alianzas y esfuerzos colaborativos son claros. Nos acompaña, para moderar, Pati Kelly, nuestra Chair del Comité de Eventos del American Society. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este panel de tecnología. Agradecidos al American Society que siempre va a la vanguardia con estos temas tan importantes. Y bueno, como bien saben, llevamos toda la mañana recorriendo los temas de herramientas digitales y de las tecnologías exponenciales. Y bueno, en la mañana tuvimos a los directores generales de empresas líderes en tecnologías exponenciales que presentaron su visión sobre cómo estas herramientas pueden habilitar la recuperación económica en estos tiempos tan difíciles. Y bueno, cómo la tecnología y la era digital forma parte de un ecosistema muy interesante hoy día. Pero bueno, este panel se va a centrar y nos vamos a enfocar en la transformación digital en beneficio de las personas y habilitar y facilitar la interacción de las personas y organizaciones en prácticamente todos los ámbitos de la vida humana. O sea, el educativo, el laboral, financiero, comercial, médico, familiar, de esparcimiento, que ahora nos ha salvado la existencia y la salud mental para muchos. Y para ello, hoy nos acompaña un panel verdaderamente de lujo. Quisiera darles la bienvenida a nuestros panelistas y me voy a permitir presentar a cada uno de ellos brevemente. Todos tienen un currículum increíble, pero bueno, el día de hoy nos acompañan Salma Jalife Villalón, presidenta del Centro México Digital. Ella cuenta con una amplia experiencia en el sector público y académico. Ha ocupado puestos de alto perfil como subsecretaria de comunicaciones, como comisionada de la COFETEL y consultora internacional. Forma parte de la Academia de Ingeniería, la Academia Mexicana de Informática, la Red Mexicana de Supercómputo, Internet Society, Red Latinoamericana de Tecnología Educativa, Red Latte y Conectadas, entre otros organismos. Bienvenida Salma. Por otro lado, Julian Coulter, paisano irlandés, director general de Google México. Desde abril del 2020 dirige las operaciones y equipos comerciales en el país. Tiene más de 20 años de experiencia en las áreas de ventas, marketing y digital. Y ha trabajado en empresas internacionales como Sony Pictures Television, Sab Miller Perú y Cura Software Solutions. Bienvenido Julian y quien no ha estado en contacto con Google, creo que se ha convertido en parte de nuestro día a día. Pero bueno, Carlos Funes, gran amigo, director general de SoftTech Servicios Corporativos. Al incorporarse a SoftTech en 1988, Carlos Funes comenzó una trayectoria caracterizada por logros enfocados al negocio, a través de diferentes posiciones, entre las que se encuentra vicepresidente de cuentas globales, vicepresidente de desarrollo de negocios para México y Centroamérica y como CEO para el mercado mexicano desde 2011. Desde 2019, Carlos Funge también como presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, o sea, la CANIETI. Bienvenido, Carlos, un honor tenerte aquí el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Jorge Abud, director para México de Praxis Iberoamérica. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo de las tecnologías de la información, ocupando posiciones a nivel negocio, consultoría, integración y desarrollo de sistemas de información de ventas, dirección y administración. Actualmente se desempeña como director para México en Praxis, teniendo a su cargo áreas de nuevas tecnologías, soporte técnico, capacitación, ventas y entrega de servicio al cliente, así como proyectos de alta complejidad para empresas del sector financiero en México. Y bueno, como pueden ver, un gran panel de expertos en el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y pues me gustaría, si me lo permiten los panelistas, poner en contexto general esta plática. Y bueno, para iniciar nuestra conversación, yo invitaría a los panelistas a que partamos de los cambios profundos que ha traído consigo la pandemia en las organizaciones, la familia y sobre todo en las personas, la cual ha puesto de manifiesto la importancia de las tecnologías digitales, tanto en el mantenimiento de los servicios sociales, en el teletrabajo, en las transacciones, por supuesto, en el mantenimiento de la educación y sin duda en la atención médica. O sea que la tecnología ya se convirtió en una parte fundamental de la vida de todas las personas. Por otro lado, además de pensar en la reactivación económica, la recuperación tiene una dimensión social y la crisis sanitaria que seguimos viviendo, desafortunadamente, pues vuelve más relevantes los 17 objetivos de desarrollo sostenible que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2015, como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Y bueno, si me permiten, voy a iniciar con algunas preguntas para ustedes, teniendo en cuenta que uno de los principales retos es hacer que las nuevas tecnologías tengan un enfoque de beneficio prioritario para el individuo. ¿Cuál es el papel de las tecnologías exponenciales para alcanzar los objetivos de desarrollo? Y en este sentido me gustaría que lo tomáramos en cuenta respetando siempre los derechos fundamentales de las personas y las restricciones del entorno, que serían derechos humanos, seguridad y privacidad de la información, que hemos tocado ese tema en varias ocasiones en paneles del American Society, que es muy importante. Y bueno, no dejemos atrás los marcos normativos y legales y el impacto ecológico, entre otros. Pero bueno, no sé si Salma te gustaría empezar, siendo que tenemos aquí un tema de equidad y que vamos a darle su lugar a nuestra experta en el tema. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a la American Society y a MITI por esta invitación. Es un placer estar con tan distinguidos panelistas y con una moderadora también muy distinguida. En realidad, fíjate que todas estas tecnologías exponenciales nos están permitiendo aprovechar ya desde el punto de vista de cambio climático, de temas de recursos naturales, aprovechar de una mejor manera y más eficiente los recursos naturales que tenemos. También podemos transitar hacia energías limpias y hacia una economía circular que nos permite convivir mucho más sanamente con todo el entorno que tenemos en nuestro planeta. Hemos visto que se han agudizado el tema del clima. Justo ayer tuvimos mucha lluvia en México y después un temblor. Entonces, tenemos que estar muy alertas y cuidar a nuestro planeta. Pero, por otro lado, también como seres humanos necesitamos trabajar con estas tecnologías exponenciales en el cumplimiento de los derechos humanos y también la incorporación o la inclusión de quienes todavía no tienen la posibilidad de utilizar estos recursos. Porque tenemos, por ejemplo, en el caso de México, dos Méxicos, el México conectado y el México que no está conectado y que aún no recibe estos beneficios. Y las tecnologías, por ejemplo, yo te diría que todas son importantes, pero es muy relevante la base que dispara todas las otras tecnologías, como es la banda ancha, o sea, saber qué ancho de banda o qué velocidades requieres para las distintas actividades que realizas. Los datos se vuelven el oro del siglo XXI. Entonces, todo este manejo de datos también es importante. Y la ciberseguridad, porque ya nos encontramos en un ambiente totalmente virtual, donde necesitamos, así como lo hacemos en el mundo real, eliminar cualquier barrera o cualquier amenaza que podríamos tener. Y ya hablando de específicamente ciertas tecnologías, se podría hablar de inteligencia artificial, que la hemos visto muchísimo en medicina y en otros aspectos de cambio climático para predecir ciertos huracanes, tormentas, tormentas eléctricas, etcétera, tenemos internet de las cosas con los sensores que prácticamente miden cualquier cosa y que los podemos utilizar en la agricultura muchísimo. Y la robótica, que en la manufactura ha sido muy relevante para procesos automatizados, donde ya el ser humano no participa, sino son los robots. Y me quedaría ahí para poder dar espacio a que los demás comenten sobre este tema. Claro, muchas gracias, Salma. Jorge, ¿tendrás algún comentario al respecto? Claro, claro. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias a la American Society of México y a la MITI por la invitación. Distinguidos panelistas, Pati, gracias. Buenas tardes y a todos los a la audiencia. Sí, pues tú lo comentaste ahorita. Realmente las tecnologías de información tienen un alcance en todos los ámbitos de la vida humana, en absolutamente todos, y creo que lo hemos visto en el pasar de los años, cómo poco a poco van permeando cada vez más estos dispositivos, estas formas diferentes de hacer las cosas, que dinamizan en muchos aspectos, pues todos estos elementos, la parte financiera para hacer mis transacciones bancarias, cómo el entretenimiento que lo mencionaste para este compromiso, mis boletos del cine a través de la aplicación, el tema médico, etcétera, absolutamente todos los niveles de la vida. Creo que es crucial y seguramente entraremos a más detalle, lo comentaron ahorita un poquito el tema, es que todos estén, digamos, dentro de la conectividad de todas estas herramientas, porque si no, bueno, pues esa brecha pudiera incluso que ya existe, que lo que quieres tú, que las tecnologías de información reduzcan la brecha de diferencias entre las diferentes personas, de bienestar y de prosperidad, pudiera incluso hacerse más amplia, porque pues esas tecnologías sí que mejoran las interacciones, el dinamismo económico. Entonces los que no estén dentro, corren el riesgo de quedarse todavía más atrás. Entonces a mí me parece que es uno de los temas muy relevantes, hacer que todos tengan acceso a estas herramientas. Y por otro lado, temas que también ya han mencionado, temas de seguridad son relevantes, son muy relevantes. ¿Por qué? Pues porque hay que cuidar los activos, como los activos ahora son virtuales en muchos de los casos, es muy importante tener una seguridad para poderlos mantener cuidados. Y todo el tema de la privacidad de la información de los individuos se vuelve muy, muy, muy relevante. Hay varios aspectos en ese sentido que hay que estar considerando, entre otros, también como se mencionó aquí, el tema de los derechos humanos, no dejar a nadie atrás en términos de género, posición económica, preferencia sexual. Es decir, todos los seres humanos caben en el modelo y caben en el desarrollo y en la prosperidad del futuro y en los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Súper, muchas gracias, Jorge. Carlos, ¿gustas agregar a estos comentarios? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Patricio, por facilitar este tema. Un agradecimiento a la American Society y un gusto a mis colegas aquí, a Salma, nuevamente coincidir, a Jorge y a Julián. Un gusto tener esta charla para intercambiar algunas ideas. Entonces, sin duda, sabemos que estos objetivos de desarrollo sostenible tocan muchos temas y, bueno, podemos agrupar en diferentes, digamos, entornos. Y podemos, por ejemplo, hablar de lo que tiene que ver con el impacto en desarrollo económico y empleo. Viéndolos desde esa óptica, nosotros damos cuenta que hoy en día las tecnologías exponenciales, sin duda, van a ser los grandes habilitadores de la competitividad de los países. Los países que no se sumen, que no los adopten, que no tengan la capacidad de incorporarlos en sus economías, claramente se van a quedar rezagados. Entonces, tenemos mucho que hacer, tanto a nivel de las personas, a nivel de los gobiernos. En términos de las personas, tenemos que preocuparnos mucho porque se desarrollen esas habilidades digitales en la sociedad. Cómo maximizar su uso, cómo poder, cómo todo se puede adaptar a estas nuevas condiciones, a esta nueva realidad que estamos viviendo. Por el otro lado, pues también es un hecho que, así como las personas se adaptan, también las empresas se tienen que adaptar. Se tienen que adaptar a los nuevos entornos para poder, digamos, hacerse sustentables y tener las condiciones para estar evolucionando y poder entregar en su cadena de valor lo que les pide cada una de sus diferentes industrias. Y por otro lado, pues tenemos a los gobiernos, los gobiernos que también son un factor clave. Ellos son los responsables, de alguna manera, de crear las condiciones y la política pública para que todo mundo pueda tener acceso a estas nuevas tecnologías. Evidentemente, la creación está del lado del sector privado, mucho está, pero el gobierno tiene que estar preocupado por desarrollar estas soluciones y también las tiene que estar utilizando. Hoy el gobierno, por ejemplo, en todos los temas de trazabilidad, sabemos cómo existen, no solamente tiene el reto de brindar servicios a sus ciudadanos de manera eficiente, tiene que asegurarse que sean de manera transparente, asegurar que las cosas lleguen a su destino. Todo esto es lograble a través del uso y adaptación de estas tecnologías exponenciales. Y eso es hablando del tema de desarrollo económico y empleo. Hablando del tema de desarrollo sustentable y campo climático, ahí claramente vemos cómo las tecnologías como la IoT van a habilitar a múltiples industrias. Ya lo mencionaba Salma, pero esto nos va a permitir, vamos a encontrar aplicaciones donde vamos a poder gestionar temas de tráfico. Hoy es fundamental disminuir las emisiones de carbono. Esto se logra a lograr hacer procesos, entornos más eficientes en gestión de ahorro de energía, en gestión de manejo de servicios a la ciudadanía, de entrega de servicios, de gestión de agua. Y ahí es donde las tecnologías exponenciales tienen un fuerte impacto. Entonces, hasta aquí algunos de los comentarios de cómo estas tecnologías pueden facilitar o habilitar al alcanzar esos objetivos de desarrollo sustentable. Súper, sí, muy completa tú. Tus comentarios. Julián, Mr. Google, bienvenido. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias por la invitación a ti, también a Agustín de American Society. Y también un gusto, Salma, Carlos y Jorge, para estar con ustedes esta tarde. Pero sí, la verdad, muchos de los puntos ya, las panelistas han cubierto un punto. Lo que ya llama mi atención mucho es lo que mencionó, acabo de mencionar Carlos, especialmente de Carver Credits. Creo que es un área de tecnología cuando hablamos de sostenibilidad donde podemos profundizar mucho más y hay mucho headroom para mejorar cómo estamos manejando este tema a través de tecnología. Estuve hablando este lunes con un colega que vive en Singapur. Él está embarcando en este punto en detalle porque, basado en su evaluación, más que 50% de los Carver Credits ya están en un despedicio. No están utilizados en la manera correcta. Más que uno en dos a nivel mundial. Entonces, lo que necesitamos hacer acá, y es un área donde yo voy a hablar como interview Google en el office en las próximas semanas, es ¿qué podemos hacer para bancar acá en una manera más a través del lucid y data science? Porque es un área donde creo que es un poco de left behind, que no hemos enfrentado al máximo en este momento. Y necesitamos hacer en una manera mucho más estructurada y para entender este asunto, lo que no es solo para nosotros acá en México a nivel global, que para mí es una brecha en el área de conocimiento, donde hay una gran oportunidad para apalancar en el futuro. Entonces, fue un buen punto de Carlos, que yo quise agregar un poquito más comentarios. Pero, ya, coincido con los comentarios también de Salma, Carlos y Jorge. Estamos al inicio del camino. Esa es la otra cosa que necesitamos tomar en cuenta. Ahora hablamos de, por ejemplo, las grandes empresas de tecnología, Microsoft, Amazon, nosotros Google, Facebook, etc. Estamos en su infancia. Mucha gente cree, ah, mira, el Asmark está desagradado. Pero hay muchas áreas que vamos a hacer mucho desarrollo en los próximos 20 años. Yo estoy muy seguro en los años de, you know, 2040, que vamos a reflejar donde estamos ahora. Y nuestros hijos van a pensar, uff, ¿qué abuelos ustedes fueron? Sí, totalmente. Porque estamos totalmente en la infancia. Lo que dices es que me da mucha confianza por el futuro. Yo creo que hay mucho más con nuestros hijos y Gen Z, una conciencia de sostenibilidad que nosotros, lamentablemente, no tenemos al mismo nivel. Entonces, a través de tecnología, creo que podamos resolver muchas cosas en el futuro. Pues muchos nichos de oportunidad para sus empresas y qué bueno que están explorando estos áreas en donde se pueden expandir sus conocimientos, etc. Y bueno, yo creo que el desarrollo en los próximos 20 años va a ser equivalente a lo que hemos desarrollado en el pasado, en los últimos 100 años. Yo creo que el paso va aceleradísimo y bueno, pues yo sí agradezco en lo personal estar viviendo en estos momentos una situación como la pandemia, como el sismo de anoche, porque la verdad es que los alcances que tenemos para unirnos como humanidad son mucho más avanzados que cuando se vivió la pandemia española. Yo de veras digo ¿qué habrá sido para esas personas vivir una tragedia o una situación tan difícil sin tener estas vías de comunicación en las que como hoy pues aquí estamos conectados? Pero bueno, esa es una opinión muy personal en la que agradezco a la tecnología todos los días las facilidades que nos dan. Pero bueno, y sí me gustaría agradecerle a Miti este gran panel porque después de escuchar nada más esta introducción pues la verdad es que se puede dar cuenta la audiencia de que tenemos un panel de súper, súper lujo. Y bueno, entrando en materia, la demanda creciente de las aplicaciones digitales recalca la importancia vital del acceso universal a los servicios de Internet como clave para participar, por ejemplo, en el sector financiero y lograr que el usuario ya sean individuos o micro y medianas empresas incorporen y gocen como usuarios financieros de una independencia con una gran facilidad de uso y disminuir esta brecha digital que existe en varios sectores de la población. Carlos y Julián, ¿vale la pena profundizar un poco más cómo integrar las tecnologías en la visión económica del presente y del futuro con una visión de inclusión social? Creo que este es un área en donde se nota muchísimo que sí ha habido un gran avance, ¿no? Este, ya sea en el e-commerce, esto dinamiza las pequeñas y medianas empresas y para mí algo que me sorprende todos los días son los algoritmos, ¿no? O sea, eso ya te tienen súper identificado y saben qué es, cuáles son tus necesidades. Pero si gustan profundizar en este tema. Sí, sí. Carlos, adelante. No, perdón, perdón, comentaste, Carlos, pero si no, aquí Julián. Adelante, Carlos, sí. Sí, digo, y lo primero creo que esto pasa porque hoy las empresas cada vez están más preocupadas por desarrollar objetivos con responsabilidad social, ¿no? O sea, hoy día, pues, la gran, los venidos del sector privado estamos enfocados en un tema de desempeño económico y crecimiento económico, pero cada vez construyendo más una visión social buscando que lo que se está generando, esto genere beneficios tanto al interior de las personas que son parte de la organización como a los ecosistemas sociales a los cuales pertenecen, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante que nosotros sigamos trabajando en todo sentido también con una con una visión en ambos sentidos, en una visión que busque trascender y por eso nosotros como asociaciones, como cámaras que representamos aquí, me voy a mucho decir que soy parte de Amiti, pues tenemos la responsabilidad de trabajar en esto que denominamos interacción con el gobierno para crear políticas públicas, o sea, políticas públicas que nos ayuden por un lado simplemente a crear la conexión y la conectividad a diferentes lugares, ahí Salma es una experta, pero nos toca nosotros trabajar en el sector privado de crear las condiciones e impulsarla y nos toca trabajar en la creación de ese contenido para que nosotros compartamos mejores prácticas de múltiples empresas o de pymes para que pueda haber una incorporación cada vez mayor de la sociedad de diferentes empresas. En el tema de pymes hay un gran espacio porque el primer tema es que se puedan conectar, hoy ya lo pueden hacer a través de un celular, el siguiente paso es que puedan tener acceso a aplicaciones para gestionar su negocio y ahí es donde no solamente son esos temas y los tenemos que acompañar en el desarrollo y la institucionalización de la empresa, cómo se organizan, cómo se manejan, cómo establecen los estados financieros para que eso les permita tener accesos a un crédito, entonces como organizaciones que somos tenemos la gran responsabilidad de pensar no solo en nosotros sino cómo crear entornos para que cada vez más empresas cuenten con las herramientas mínimas y puedan potenciar y tener acceso a estas tecnologías exponenciales y fortalecer su negocio. Definitivamente. Julian, ¿te gustaría agregar algo? Sí, gracias Patricia. Ya, mira, yo es para inicio al start, creo que el internet se ha convertido en el pegamento de todas nuestras vidas y si creo como una red de redes abiertas cuya premisa fundamental de dicha apertura fue que cualquiera pudiera innovar sin permisos o requisitos previos, basta una conexión a internet lo que mencionó Carlos y el uso de software en las capas de arriba que hablan en el lenguaje de internet para poder innovar capas arriba crear nuevos modelos de innovación o para nuevos negocios o para entrenamiento, comunicación o cualquier otro tipo de innovación y la innovación por ende está imbuida en el modelo mismo de internet. Cada nueva ubicación por ejemplo de mapas, cada nueva tienda en línea en el marketplace puede ser un nuevo emprendimiento o un nuevo idea que se convierte y un nuevo unicornio por ejemplo en nuestra región y detrás de esto existe un emprendimiento posiblemente sufriente y un garaje que puede llegar a convertirse en una empresa transnacional como ha sido el caso de muchas plataformas digitales lo que mencioné antes y para mí emprender es igual a innovar y la innovación es el secreto de éxito de los emprendedores innovar no es necesariamente generar o crear algo totalmente nuevo sino mejorar lo que ya existe en sus diseños o procesos un gran ejemplo de esto acá en México es CAVAC nuestro primer unicornio creo en México que están bastante orgullosos o también el mercado latino el mercado libre despegar entre otros no han creado algo totalmente nuevo y podría ser un modo de crecimiento un transformador de negocios o un proceso cultural pero lo que si quieres necesita generar un profundo cambio cultural para eliminar muchos de los prejuicios que tenemos frente al tema por ejemplo con mi equipo en Google yo quiero necesito seguir empujando para eliminar la vía de que iterar y fallar es igual a fracasar se requiere incluso una nueva semántica creo necesitamos probar muchas veces para aprender es ok to fail necesitamos generar experiencia de lo que funciona y lo que no y no se puede hablar de esto sin pensar y empezar por Silicon Valley donde la cultura emprendedora es un verdadero estilo de vida Google comienza en un garaje en Silicon Valley y para nosotros acá en México creemos que el emprendimiento debe ser un motor de desarrollo económico para no solo acá pero los países en la economía global y los grandes proyectos se encuentran en todas partes del mundo y los emprendedores no necesitan estar en Silicon Valley para convertir sus ideas esa es una parte de la visión social por ejemplo acá en Latinoamérica diversos estudios ubican a los latinoamericanos que actualmente somos una de las poblaciones más emprendedores del mundo hoy en día hay más que 400 millones de usuarios en Latinoamérica conectados más o menos entre 65 y 70 por ciento de la población pero sin embargo hay todavía una brecha entre 35 y 40 población que no está todavía aprovechando las ventajas de la conectividad entonces cuando hablamos de incluso social o visión social si están perdiendo las ventajas de innovar y compartir en el mercado del futuro y lo mismo con los pymes los pymes americanos que ya han adoptado el internet en sus operarios han observado que cuando los pymes si adoptan el internet si ven un crecimiento en su productividad de más o menos 15 por ciento y también tienen más que 50 por ciento probabilidad de exportar y obviamente esto trae muchos beneficios para nosotros es un tema donde en Google estamos implementando muchos principios para mantener esta misma innovación por las empresas acá en México donde si podrían integrar en su propia cultura laboral y yo no sé cuántos chats o VCs yo que he tenido para hablar de los ocho principios de innovación lo que estamos intentando implementar en muchas empresas acá en México una misión clara que inspire centrarse en los usuarios enfoque en el talento y el pensamiento 10x no 1x 10x y utilizar datos no opiniones tenemos el data como mencionamos anteriormente y compartir todo lo que es posible y buscar ideas en cualquier lugar estar abierto para escuchar a cualquier persona y nosotros podemos juntos cambiar culturalmente para tener cambios exponenciales no incrementales para ayudarnos con esta visión social donde necesitamos mudarnos en el futuro entonces si yo voy a parar ya porque obviamente es un tema donde tengo mucha pasión pero voy a pasar por este panel necesitamos tres paneles más no muchas gracias definitivamente latinoamericano tiene muchísimo ingenio y se ha caracterizado siempre por salir adelante en sus negocios en sus pequeños negocios o sus medianos negocios y hoy sí pues ojalá que con el apoyo de las de las de la esta era digital pues puedan avanzar mucho más rápido y tener más alcance pero bueno siguiendo en esta misma línea Salma y Jorge quisiera que nos compartan cuáles son algunas buenas prácticas o iniciativas para promover esta visión centrada en las personas ya sea para promover como bien lo dijeron el desarrollo del talento ampliar acceso a las personas con discapacidades o capacidades diferentes cerrar brechas de género y por qué no pues atender retos como los del medio ambiente que bien habían también mencionado Salma este si gustas Salma abrir el comentario si mira yo comparto lo que mencionaron tanto Carlos como Julián en la pregunta anterior y sumaría a esta visión de internet que es abierta e interoperable y todo que también debemos de trabajar multi-stakeholder es decir todas las partes interesadas debemos de trabajar con la industria con la academia con la sociedad civil con los tres niveles de gobierno con la misma ciudadanía para poder identificar cuáles son las problemáticas que tenemos y tratar de ir incorporando estas mejores prácticas herramientas o herramientas otro aspecto importante es medir y precisamente yo creo Centro México Digital porque por la preocupación que tengo de que necesitamos cambiar este cómo vemos el futuro y nosotros nuestro primer este instrumento que estamos por lanzar el 30 de septiembre de o sea en algunos días es un índice de desarrollo digital pero estatal ¿por qué estatal? porque los estados están ahorita mucho más cerca de las industrias y de la población y es importante medir medir y saber dónde estamos este y y a través de esas mediciones buscar dónde podemos poner más énfasis y más recursos para poder crecer hay muchas brechas tenemos la brecha socioeconómica tenemos la brecha rural urbano tenemos la brecha de todos de género y de todos diferentes capacidades inclusive de niños y de adultos y también tenemos que trabajar mucho en perder esos miedos Julian hablaba de de retos también hay que perder los miedos ayer estaba yo en una reunión con Coparmex y se mencionaba que algunas personas ya mayores que dirigen empresas a veces no quieren entrar a la digitalización porque no saben cómo hacerlo entonces decíamos bueno pues vamos a trabajar buscar a los jóvenes de esas empresas y que los jóvenes nos estén guiando a ver porque ellos son nativos digitales y nos pueden ayudar a incorporar esas nuevas ideas o trabajos del futuro dentro de nuestras empresas entonces yo creo que esos elementos son importantes este otro es reconocer mejores prácticas porque muchas veces la digitalización puede ser transversal prácticas que tienes en algunos sectores las puedes este implementar en otros no no todo pero pero también se puede trabajar en ese sentido sí totalmente definitivamente hay que perderle miedo y lo digo hasta personalmente este Jorge sí claro de hecho la realidad es que uno tiene que estar muy al día en ahora sí que en el desarrollo tecnológico nosotros yo pienso así nos dedicamos esto luego nos cuesta trabajo mantenernos al día me imaginen imaginemos los que definitivamente pues no es su campo principal de actividad entonces hay que ser también muy pacientes muy tolerantes muy cooperativos para integrar este tipo de grupos pues a todo el tema tecnológico sobre todo también mencionaron por ahí Salma el tema de niños y jóvenes pues ya vienen muy ad hoc a las tecnologías pero que hay de los adultos mayores y no hay que dejar a nadie atrás hay que integrarlos hay que hacer programas de fomento del uso de las tecnologías capacitaciones y esto pues hay que hacer la integración con gobierno empresa privada este sector educativo mencionas un sector que a mí me parece muy dinámico lo conozco bien y que ha tenido un dinamismo impresionante en los últimos años el sector financiero todo el tema que de open banking que ahorita justo está surgiendo en estos en estos años y vamos a ver sus frutos en años venideros muy pronto todo el tema de las fintech de las empresas fintech que gracias a las tecnologías justo de los dispositivos móviles pueden ofrecer productos y servicios financieros que antes estaban pues muy reservados a las grandes empresas financieras y ahora y hay un reto para el gobierno para también llevar la regulación a esos lugares y una regulación también pues en su justo balance porque justo están floreciendo pues por la falta de regulación sin embargo si la necesitan pero también si lo sobre regulas pues les mata la iniciativa y la innovación temas como el CODI no esperemos a mañana ese ya lo tenemos disponible hoy en México cualquier microempresario puede hacer cobros sin comisiones puede ofrecer a sus clientes cobros con los dispositivos móviles sin usar el efectivo eso es muy interesante porque más allá de además dinamizar en general la economía pues hace más competitivas estas pequeñas microempresas porque ofrecen diferentes tipos de pagos a sus clientes que antes de ser imposible pues ahora sí que ofrecer entonces hay una serie de yo creo que digamos el futuro es muy halagador hablábamos de los 20 años hacia adelante yo creo que coincido contigo Pati que mencionaste yo creo que va a ser como el avance de los anteriores 100 yo nada más así como ejemplo yo hace 25 años hice una maestría en inteligencia artificial muy rápido les comento como anécdota en esa época no había un sistema que le mostraras una foto y determinara dónde estaban las caras ya no digamos quién era cada quien o sea no había un sistema que detectara las caras en una foto y en 25 años que si lo pienso no es tanto tiempo el avance ha sido ha sido brutal y creo que hacia adelante pues podemos esperar algo así o todavía más adelante y es muy importante como aquí lo han mencionado creo yo la integración de todos los sectores gobierno empresa privada sector educativo y todos los sectores poblacionales para que de alguna manera no quede nadie atrás sí es fundamental que como bien dices todos los sectores de la población se sientan incluidos y le pierdan esa resistencia le podemos decir a este tema de la tecnología yo creo que como bien dijiste como un ejemplo muy básico poder hacer tus transacciones desde tu móvil es una maravilla y creo que también ha favorecido a personas como pues pongo el ejemplo este hace una hora pues me habló el carpintero me dijo ya quedó su trabajo le dije pásame tu cuenta este e inmediatamente se hace esa transacción sin más ni más él pues también se siente incluido digamos en esta en este sistema financiero y puede lograr este facilitar su su trabajo y estar al día no porque pues cuando te dicen no pues no tengo cuenta y no sé pues entonces no estás al día entonces desde un nivel tan básico hasta pues obviamente las pymes y las medianas empresas yo creo que como bien decía también Julian pues tienen que entrar en este en este este pues en esta competencia que te convierte en una empresa también hasta cierto punto si es que así lo aspiras una competencia o una empresa global ya sea a nivel pequeño o mediano entonces este pues bueno muchas gracias y creo que el camino hacia un futuro digital se encuentra en constante evolución y las empresas pues deben de acelerar su transformación digital para seguir siendo como bien lo dijimos competitivas a partir de la experiencia dentro de sus empresas o organizaciones cuáles son las recomendaciones para este nuevo entorno para crear ambientes híbridos y más colaborativos creo que la palabra clave hoy día es híbrido ya todo es híbrido hasta los eventos ¿no? yo que que me dedico a hacer muchos eventos este pues ahora va a ser híbrido el evento y esa ha sido una gran ventaja en estos momentos ¿no? no sé si Julian te gustaría comentar al respecto Sí gracias Patricia yo creo que una de las cosas fundamentales es como mencionó Jorge Ora que no one left behind ¿no? que es es un es un gran es un gran reto lo que tenemos ahora para llegar a este este mundo híbrido necesitamos enfocarnos en los en los en el base ¿no? un punto de data por ejemplo es en las materias de STEM Science Technology Engineering Matemáticas ¿no? estamos en México uno de los países más bajos a nivel mundial en las materias de STEM entonces ¿cómo podemos tener un un modelo híbrido si no tenemos el talento acá localmente acá en México ¿no? so solo por ejemplo 9% de las mujeres en México tienen intención de estudiar alguna carrera de STEM y solo 20% de los profesionistas ocupados en alguna ingeniería en México son mujeres entonces eso es un área donde necesitamos enfocarnos mucho y también es el enfoque en los pymes los pymes para nosotros en México son el motor del futuro ¿no? entonces necesitamos seguir invirtiendo en ellos para asegurar que si puedan llegar a este modelo de híbrido ¿no? si en esto es imposible cuando se piensa de los números que durante COVID salieron alrededor de un millón de negocios de pymes y muchos han aprendido a digitalizar sus negocios después para llegar a sus consumidores estuve hablando con un partner McKinsey y lo que hemos visto en la digitalización y e-commerce es lo que hemos prognosticado juntos para pasar en cinco años literalmente pasó en cuatro meses del año pasado al fin del año pasado casi 80% de las pymes ya habían implementado algún tipo de comunicación digital con sus consumidores y eso es una cosa seguir empujando para llegar a este modelo híbrido entonces para mí es fundamental que necesitamos aprender como se dice en español gatillar antes de caminar para llegar a este modelo híbrido totalmente sí de acuerdo y si es impresionante porque inclusive este hasta en el digo hablan de las ciencias hablan de los negocios pero también se ha sido incluyente en sectores como el arte como el entretenimiento y creo que ahí ha habido un área de oportunidad maravillosa con el tema de los live streams yo tengo una hija artista que ahora está metidísima en la música y hacen live streams con Europa con Estados Unidos y entonces esto ha abierto también grandes oportunidades para los jóvenes o para las personas que se ponen creativas y que aprovechan estas grandes estas maravillosas plataformas este Carlos te gustaría este ampliar un poco sobre este tema sí sí sin duda la verdad es que tiene múltiples vertientes porque tiene tiene varias aristas no por un lado ya como entonces Julian es el gran reto que tenemos de que haya una mayor inclusión de jóvenes en temas estím que esa es la base es la base de la creación de nuevas soluciones de innovar ese es el fundamento para ser relevantes en el futuro pero también está la otra dimensión de las habilidades digitales básicas hoy tenemos que construir habilidades básicas en diferentes niveles que tengamos la capacidad de que los grandes adultos puedan comunicarse digitalmente que incorporemos las habilidades de programación desde la educación media hoy el programar es una manera diferente de pensar cuando tú hablas de algoritmos ahí es donde se programan los algoritmos esa es una habilidad así como las matemáticas entonces un nuevo aprendizaje que tienes que incluir que incorporar entonces tenemos que fortalecer todos esos temas si queremos ser trascendentes en este futuro híbrido que vamos a vivir pero no podemos dejar de lado también el otro tema de los soft skills hoy también estamos viendo una crisis fuerte digo lo estamos viendo en la educación media los jóvenes están hartos de estar en su casa ya están en la calle pero tenemos que desarrollar soft skills de liderazgo de resiliencia de trabajo en equipo y hoy lo acabas de mencionar estamos acostumbrados a tener trabajos híbridos o equipos híbridos en el mundo corporativo pero ya están en todos lados tu hija estaba haciendo live stream con múltiples países tu hijo va a estar interactuando con personas en múltiples partes del mundo entonces tenemos que darles esa fortaleza y esos soft skills para que puedan ser exitosos en este mundo y desarrollar temas de creatividad y que estén listos para esta nueva realidad y mucho de esto es habilitado también a través de tecnología hoy hay aplicaciones para múltiples temas con inteligencia artificial te pueden dar guidance de muchos temas hay básico y hoy los chavos se involucran entonces son múltiples vertientes de cómo abordar esta nueva realidad en la que vamos a estar viviendo si totalmente digo yo creo que mi mejor amigo es Google porque pues yo me siento muy inteligente desde que puedo consultar todo en tiempo en vivo en lo que estás en una conversación pues sacas el celular y haces tu consulta y ya tienes ahora sí que el conocimiento del tema entonces el otro día veía mis enciclopedias y decía híjole ocupan tanto lugar y si tengo a Mr. Google aquí en mi teléfono pero creo que eso también nos ha cambiado la manera de ver las cosas no sé si Jorge gustas también sí bueno el tema estima es fundamental ya lo he mencionado aquí y creo que se vuelve muy relevante la vinculación academia con industria con las empresas la industria privada para también desde etapas tempranas en la universidad a los muchachos se les den los temas pues ahora sí que está requiriendo el mercado y la demanda de los servicios afuera y esa vinculación se puede hacer en los lugares donde están las comunidades que asisten a esas universidades hay programas por ejemplo que manejamos en donde nos acercamos a universidades estatales en donde hacemos estos programas y entonces el talento lo dejamos en su lugar de origen y con las ventajas ahorita del teletrabajo pues llevamos ahora sí que llevamos el trabajo a las comunidades cuando antes un muchacho que se graduaba de una universidad así en digamos en una comunidad pequeña en un estado se tenía que desplazar hacia una gran ciudad porque ahí estaban las ofertas de empleo con el costo social que eso implica entonces creo que hay que aprovechar también esas ventajas que nos da ya ahorita el teletrabajo que ya venía la verdad es que ya venía avanzando paso agigantado si la pandemia nos vino a imponer no lo vino a imponer en un año o en menos en meses pero ya venía avanzando pues hay que aprovecharlo las cosas positivas y de alguna manera esa ubicuidad de las personas para que hagan sus actividades hay que aprovecharla llevando el trabajo a donde está el talento y ayudando a que el talento se desarrolle en sus lugares de origen creo que eso es muy importante y relevante sí totalmente el sector académico pues ha sido uno que ha tenido que transformarse en como dices el empujón que dio la pandemia pues fue de gran trascendencia yo creo que desde los pequeños hasta los universitarios pues se han sumado a esta y los directivos y también el personal docente porque todos se han tenido que capacitar a una velocidad más rápida de la esperada pero Salma no sé si quisieras profundizar en este tema del sector académico y qué participación han tenido las empresas o las organizaciones en este proceso de capacitación y educación claro mira en ese sentido este si son muy importantes lo que mencionaron antes de trabajar en la línea de STEM pero también ya se transversalizó la digitalización ya cualquier disciplina del conocimiento requiere que tengas conocimientos o habilidades básicas en temas digitales entonces seguramente lo vamos a ver introducido en todas las disciplinas en todas las universidades en las preparatorias en las primarias en las secundarias hay temas que se tienen que bajar a nivel como mencionaban la programación la lógica matemática el pensamiento crítico todos estos elementos yo creo que tienen que bajar a niveles de elemental primaria secundaria porque ya hay muchas cosas que otros países nos están rebasando en habilidades y por otro lado también es importante que los modelos educativos evolucionen no solo a lo híbrido sino también nuevas formas se están intensificando las certificaciones por ejemplo y se están intensificando los cursos de menor número de horas pero con mayor especialización y sobre todo porque hay industrias que requieren esas especializaciones se hablaba que teníamos que profundizar en ciencia de datos también pues ya hay el curador de los datos el especialista en este en hacer metadatos etcétera etcétera o sea ya hay tantos especialistas que requerimos que se especialicen en menos tiempo y entonces los posgrados juegan un papel diferente los posgrados pudieran estar orientados a investigación aplicada o desarrollo tecnológico y lo importante también es sostener esta base en México no hemos incursionado en el tema de desarrollo tecnológico con profundidad yo creo que somos capaces de hacerlo y que las nuevas tecnologías nos lo permiten en software si hemos avanzado un poco más pero en hardware también tenemos las capacidades la verdad es que yo que he tenido la oportunidad de estar participando en distintas actividades académicas y de investigación creo que tenemos las capacidades y que hoy la industria de software y hardware está tan avanzada que nos facilita el entrar en este desarrollo tecnológico de una manera diferente a como venía siendo hace 20 años y por el lado de las pymes yo hablaría más de las micros que es donde los países latinoamericanos no solo tenemos pymes sino tenemos microempresas y estas microempresas desafortunadamente según el censo económico de 2019 que pudo haber cambiado radicalmente al 2020 tenemos un porcentaje de acceso a internet al revés del que tenemos por personas por personas ya estamos llegando al 85% o algo así y en el caso de las micros y sobre todo las empresas no formales tenemos un porcentaje del 79% de empresas que no tienen ni siquiera acceso a internet o sea la primera base para poder entrar a este mundo de la digitalización entonces tenemos que hacer mucha actividad en ese sentido y las que ya están en internet por ejemplo de los rubros donde hay más micros que es por ejemplo el comercio al por mayor y todo lo que es comidas alojamiento y todo eso tampoco están tan digitalizados a pesar de que tienen su celular muchas veces no lo utilizan el celular para hacer presencia digital o para actividad como pagos en línea etcétera etcétera entonces si hay mucho que hacer hay mucha educación y mucho cambio que se tiene que hacer sobre todo también quitar ese fantasma de que si tú te metes a lo formal y tienes que pagar impuestos vas a perder dinero no es voy a regularizarme voy a pagar impuestos y además voy a crecer como empresa entonces ese tipo de cosas son muy importantes que le pongamos foco y que trabajemos tanto con las micros como con los cambios de modelos educativos ¿no? sí totalmente y como bien decía Jorge en su momento ser más inclusivos porque hay muchos empresarios que tienen muchísimo conocimiento y no porque porque no hayan crecido en la era digital o en lo que sea parte de tu educación quiera decir que no tienes mucho que aportar a una empresa entonces creo que ahí lograr que esa resistencia o ese bloque que algunos empresarios o algunas personas que trabajan ya sea en la economía informal o en micros o en pymes o en grandes empresas pues también se les incluya y se les se les invite a que a que sí puedan participar para para lograr ese crecimiento que que es digo que es lo que todos buscan ¿no? en su momento ¿qué opinas Carlos? Sí sin duda vemos una una gran oportunidad para para poder desarrollarnos ¿no? en quisiera 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 agregar también en en este en esto en este contexto que está está mencionando Jorge que comenta Salma del 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 desarrollo de talento de cómo lograr cómo lograr esta inclusión el tenemos grandes tareas ¿no? porque 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 como país la manera en que en que en que lo que en que lo manejamos todavía no logramos esta esta integración como sociedad o sea todavía como país vemos esfuerzos muy independientes del lado privado este el gobierno muy preocupado por atender las demandas que existen en la sociedad pero no logramos aglutinarnos no tenemos un gran reto de construir lo que hemos mencionado con una estrategia digital que hoy está muy enfocada hacia temas internos hacia temas de resolver los problemas básicos de cómo dar servicio a la ciudadanía pero si queremos aspirar a ser un país más relevante tenemos que sumarnos todos los actores tenemos que sumarnos que integrarnos donde donde inclusive quisiera que hablamos de los temas de investigación y desarrollo hoy México como país está totalmente desasociado el tema de investigación y desarrollo de los temas productivos es difícil que tú tengas un proyecto de alguna organización de alguna institución que tiene grandes PhDs y que lo vuelvas productivo porque estamos muy enfocados a crear conocimiento pero el brinco a volverlo productivo y no tenemos esos incentivos que inclusive nosotros hablamos que queremos que los jóvenes sean creativos pero tienen que tener esa hambre de volverlo y si no logramos embalsamar si no logramos integrar todos estos elementos va a ser va a ser difícil que demos ese brinco entonces muchos de los que estamos aquí con nuestros diferentes papeles algunos como empresarios como cámaras Salma con este proyecto padrísimo del Centro México Digital si no logramos integrarnos pues vamos a vamos a tener un reto fuerte entonces yo creo que tenemos un un gran espacio de hacer muchas cosas ¿no? Sí porque en otros países las mismas empresas son las que están apoyando a estos jóvenes con estos grandes este proyectos de innovación y de creatividad este digital entonces o tecnológica y no no se esperan a que a que sea que que tenga que ser una contratación sino que salen a buscar este talento ¿no? y apoyarlo económicamente obviamente porque también ¿cuántos chavos no hay del politécnico o de o de otras este instituciones académicas que digo que traen unos proyectos increíbles y este y que no no hay quien los los fondee o los apoye o los invita a que participen sé que el TEC de Monterrey pues de alguna manera sí como que está muy muy este avanzado en ese tema de los emprendedores ¿no? y eso creo que ayuda a que los jóvenes pues vean vean un futuro claro porque porque si no pues también se nos quedan ahí perdidos en el pues cuál es mi futuro ¿no? pues creo que la iniciativa privada pues tendría que ser un poquito más participativa ¿ese es el sentido de tu comentario Carlos? no yo no solo como iniciativa privada como cámaras todos como sociedad o sea tenemos que jugar todos para y no solamente a los jóvenes los jóvenes digamos tienen una oportunidad para hay diferentes plataformas para mover independientemente a la institución de la que venga ¿no? hay muchos temas hay grandes centros de investigación en el sector agropecuario en el sector de minería y ahí y este ligados a universidades que son investigadores de muchos años ahí hay mucho conocimiento que nuestro reto es volverlo productivo y este y eso sucede en otros países en los incentivos en México pues a lo mejor los tenemos que arreglar están asociados a que tanto conocimiento documento este pero no necesariamente o algunos casos de estudio pero no no como lo incorporo a la vida productiva ¿no? entonces ahí también hay una oportunidad ¿no? y la misma generación de patentes o sea estamos muy bajos en generación de patentes y en realidad ya hay oportunidades de patentar muchísimo en ingeniería en cuestiones de ingeniería ¿no? de algoritmos ahorita por ejemplo la Global Partnership for Artificial Intelligence donde yo formo parte de ellos como experto en el área de comercialización e innovación ahí ellos ya están viendo cómo podemos hacer para que las empresas de los países que están más avanzados puedan entrar a los otros países a vender su producto y uno de los cuestionamientos que yo les decía es bueno necesitamos también verificar que esta inteligencia artificial esté basada en cuestiones de ética como nosotros como países o como región debemos de vigilar que los diseños hayan sido hechos bajo los principios de ética que nuestros países formulan y que también no sean sesgadas las mediciones o sea es decir supongamos en medicina que no tengan solo datos de hombres o solo datos de adultos mayores o cuestiones así para poder detectar una enfermedad y otros temas que es importante que si estamos haciendo crecer una industria este vayamos posicionándonos al igual que se están posicionando otros países ¿no? tenemos las capacidades tenemos las habilidades solo tenemos que organizarnos como dice Carlos tenemos que organizarnos y tenemos que invertir porque lo que le ha faltado a México por ejemplo es destinar más recursos para invertir en el desarrollo tecnológico ¿no? Sí hay empresas globales que tienen sus propios centros de investigación y eso me parece maravilloso porque es una invitación a preparar a más personas olvidémonos de la edad porque ahí no importa la edad sino el talento entonces Jorge algún comentario yo coincido completamente con Carlos y Salma creo que hay muchos esfuerzos muy interesantes pero muchas veces se quedan como independientes tú lo mencionas el TEC de Muterroy tiene esfuerzos interesantísimos seguramente empresas como Softec Praxis tenemos esfuerzos pero ¿qué hay de la sociedad en su conjunto? como decía Carlos es decir creo que si queremos hacernos potencia en tecnologías de información como otros países lo son como la India te das cuenta que ellos sí han hecho varias cosas que nos falta hacer en el sentido de esa coordinación de toda la cadena de valor desde el gobierno y los incentivos regulaciones que implementa la academia las empresas y de ahí se van a conquistar el mercado mundial creo que la clave sí está en esa coordinación de las cámaras las empresas el gobierno los individuos en general las universidades para poder avanzar de manera más importante y más fuerte y posicionar a México como una potencia en tecnologías de información y tenemos todo porque afortunadamente es un sector que pues principalmente lo que requiere son cerebros humanos ¿no? esa es la materia prima de las tecnologías de información y de esa pues tenemos somos 130 millones de mexicanos entonces ahí la tenemos el tema es organizarnos y explotarla y aprovecharla adecuadamente pues sí antes de que nos reemplacen con robots caray Julian algún comentario al respecto sí no lo que mencionó coincido 100% lo que acabo de mencionar Jorge que necesitamos apalancar esta oportunidad y les doy un ejemplo real en los Estados Unidos una de las barreras lo que hemos tenido en México y en los años anteriores es no puedo trabajar y es porque no tengo visa y estuvimos hablando de un mundo distinto un mundo presencial ahora hay unas que se en los adiós de muchos puestos muchas áreas de programar programación data etcétera etcétera y ahora están dispuestos en los Estados Unidos para contratar virtualmente gente en otras partes del mundo nosotros estamos en la misma zona de horario estamos muy muy cerca a los Estados Unidos y si podemos enseñar y enseñar más gente en las herramientas tecnológicas hay oportunidad gigante para ellos estar reclutados virtualmente desde Estados Unidos lo que es un win-win porque obviamente va a costar menos por las empresas mexicanas americanas para contratarlos por los cambios y los niveles de sueldos y también obviamente una oportunidad para muchos mexicanos de trabajar por empresas en Estados Unidos entonces la demanda está allá pero necesitamos como han dicho Salma y también Carlos y Jorge que necesitamos organizarlos entonces nosotros acá en Google hemos creado lo que se llama Crece con Google que nació hace tres años donde estamos buscando proporcionar habilidades digitales a los mexicanos a estudiantes a personas en búsqueda de empleo a pymes a maestros y ya en 2019 por ejemplo solo alcanzamos a 50 mil personas pero al riesgo de confinamiento por la pandemia de COVID nos metamos esto en una manera virtual y alcanzamos más de un millón de personas y eso es donde necesitamos seguir haciendo una diferencia y también un área muy muy específica también es para tener algunas semanas dedicadas solo a mujeres y por ejemplo hemos tenido un alcance de más de 160 mil mujeres con esos entrenamientos porque necesitamos satisfichar esta demanda lo que hay y cambiar este chip que si podemos organizarnos y si podemos entreñar gente y las herramientas tecnológicas acá en México también pues pues esa es una gran oportunidad y pareciera que se están creando puentes sin fronteras o sea que creo que es algo muy positivo para para Latinoamérica y para Estados Unidos y Canadá pero siendo vecinos pues que compartamos estos talentos sin tener todo el proceso engorroso de de los de las visas de trabajo etcétera entonces yo creo que este es un área de oportunidad muy interesante alguien le gustaría comentar al respecto pues básicamente el TEMEC nos da una plataforma muy buena sobre todo en temas del comercio electrónico para las empresas nada más que tenemos que prepararlas y tenemos que ver que las empresas micros y pequeñas formen parte de la cadena de suministro pero digitalizadas mucho les pasa a las grandes empresas que ellos están perfectamente digitalizados y hacen transacciones internacionales muy bien pero la cadena de suministro abajo es la que rompe con esta digitalización entonces qué bueno que Google esté haciendo todas estas capacitaciones creo que son muy buenas para que ahí incidamos en la persona para que esa persona a su vez incida en una mejor respuesta de su organización ya sea pública o privada y también el otro tema crítico que el T-MEC maneja es la ciberseguridad y ahí el eslabón más débil es el ser humano entonces ahí nosotros tenemos que trabajar muchísimo en la ética en principio pero también en que conozcan los riesgos tenemos muchos problemas de jóvenes y de cuestiones de pornografía que se están dando en el mundo virtual necesitamos trabajar en temas de cómo educar a la gente a saber de los riesgos saber cuidarse de esos riesgos y también de que creemos pues seres humanos y también robots con ética que nos permitan una convivencia sana en este mundo virtual entonces ahí la ciberseguridad también juega un papel muy importante y lo tiene el TEMEC y deberíamos estar aprovechando todas las pues los marcos legales que se nos están presentando para poder hacer comercio nacional e internacional totalmente Salma que bueno que lo mencionas hemos tenido un par de segmentos sobre el tema de protección de datos y privacidad y definitivamente el tema de ética que no se nos olvide no porque estemos entrando en un mundo digital y tecnológicamente súper avanzado se nos olviden esos valores que son muy importantes entonces me encanta que hayas tocado esos temas y bueno caray se nos se nos fue el tiempo pero rapidísimo este a mí me gustaría cerrar comentando que la agenda 2030 para el desarrollo sostenible gira en torno a cinco ejes objetivos planeta personas prosperidad alianzas y paz y les pediría a cada uno de ustedes que en un minuto nos dijeran cómo sus empresas sus organizaciones o ustedes en lo personal han contribuido para este fomentar la paz las alianzas la prosperidad el planeta o las personas escojan uno de los temas y cuál ha sido la contribución que haya este que haya sido un éxito desde su perspectiva o desde su empresa si quieres comenzamos digo tenemos la fortuna de ser industrias limpias trabajamos con el talento como dijo Jorge entonces pero tenemos la responsabilidad de crear soluciones que incidan en temas que no generen un daño en este en este tema de la huella de carbono entonces en ese sentido yo lo que creo es que tengo la responsabilidad nosotros como organizaciones de que cualquier solución que hagamos pues nos preocupemos que esté alineada con esos grandes objetivos sustentables de largo plazo pero en Softec donde más trabajamos claramente es en el tema de las personas en el tema de la inclusión y estamos muy contentos de esta aceleración que tuvimos con la transformación digital porque se crearon entornos para no dejar a nadie fuera del mundo laboral esto nos permitió reincorporar un segmento importante de mujeres personas que tenían problemas para desplazarse entonces el tema de inclusión estamos muy satisfechos al día de hoy más del 95% de las personas trabajan desde su casa y muchas se van a quedar trabajando permanentemente desde su casa y bueno simplemente cuidando temas como los que decía ciberseguridad Salma pero creo que ahí es donde nosotros trabajamos muy fuerte en los temas de inclusión y lo hemos hecho todo el tiempo muchas gracias carlos jorge claro que sí pues digo aprovecho para agradecer agradecer a todos los distinguidos panelistas compañeros pati de american society amity pues la oportunidad de platicar aquí con ustedes nosotros también trabajamos mucho con el tema de las personas tenemos una área muy importante en praxis de responsabilidad social en donde buscamos pues tener muchas actividades que tienen varias vertientes en términos de aportar a la sociedad más allá del negocio de la organización la parte comercial operativa tener incidencia en todas las comunidades donde operamos donde tenemos oficinas y donde tenemos clientes y buscamos tener actividades en todos los sentidos de responsabilidad social con respecto a medio ambiente con respecto a igualdad de las personas y programas de inclusión de como lo comentaba de llevar el desarrollo de talento a las comunidades y llevar posteriormente llevar el trabajo a las mismas para que no haya desplazamientos y con el costo social que eso tiene a nivel familiar y creo que hemos tenido éxito en eso quisiéramos hacer mucho más en eso estamos trabajando pero bueno yo agradezco mucho y pues con eso termino maravilloso Jorge esperemos que esto también influya en este tema de las migraciones que están hoy complicando la situación de muchos seres Salma muchas gracias muchas gracias nosotros todavía no tenemos un producto porque somos nuevos en marzo nos constituimos pero en breve nosotros decidimos medir fue la forma en la que podemos aportar a nuestro planeta la prosperidad a las personas creemos que medir y estamos haciéndolo a través de una de la análisis que hizo G20 y la OCDE tenemos tres pilares el de infraestructura que seguramente va a estar muy asociado a temas de cuidado de nuestro planeta el de adopción y uso de las tecnologías que está muy asociado con las personas y en el tercer pilar que casi nunca se ha medido y que ahora estamos incorporando es el pilar de la innovación y del uso de herramientas exponenciales entonces y por parte de las empresas entonces ahí creo que vamos a tener información el 30 de septiembre que van a ustedes tener ya posibilidad de ver este índice de desarrollo digital estatal van a tener información por estado donde podamos ver qué podemos hacer dónde se pueden enfocar los estados y trabajar colaborativamente para nosotros va a ser muy importante ser el articulador de estar trabajando con industria academia sociedad civil ciudadanía los tres niveles de gobierno entonces pues estamos muy emocionados y queremos este pues compartir con todos ustedes esto y además son bienes públicos lo que generamos entonces son gratuitos para todo el mundo gracias maravilloso julian last but not least gracias adresia y muchas gracias otra vez por la invitación también a american society con agustín y los federalistas mencioné dos de los cinco primero es sobre personas especialmente sobre diversity equity inclusion hoy estamos orgullosos de proporcionar uno de los conjuntos y datos de diversity equity inclusion más grandes y disponibles públicamente en la industria para google a lo largo del continente americano la representación por género por ejemplo en google se divide 70% hombres 30% mujeres entonces debemos acceder a esos procesos de inclusión we have a long way to go entonces esta va a ser un área de enfoque para nosotros y la segunda área es prosperidad especialmente acá en méxico estoy trabajando con mi equipo en algunos pilares específicos donde vamos a hacer una profundización en donde google puede mudar la uga especialmente en educación hemos hablado de algunos temas de esto segundo en turismo cómo podemos digitalizar la industria del turismo y tercero con mucho trabajo con pymes entonces personas y prosperidad serían dos que destacarían super pues muchísimas gracias y muy valiosa todos sus comentarios toda su input la información que nos llevamos es realmente invaluable muy generosos ustedes en regalarnos su tiempo y su expertise y bueno me queda agradecer a nombre de AMSOC y de AMITI a nuestros panelistas y a quienes nos acompañaron en este primer evento conjunto el interés y la relevancia en estos temas seguramente nos dará pie a próximos eventos les agradezco de sobremanera su presencia y que tengan un lindo fin de semana hasta luego y muchísimas gracias gracias hasta luego buenas tardes en el American Society of Mexico estamos siempre dispuestos en apoyar el fortalecimiento del ambiente empresarial en México de la mano de la cooperación entre ambas naciones es ahora cuando más necesitamos actuar de una forma conjunta entre naciones y asociaciones los diversos escenarios en nuestro entorno y la situación de la pandemia nos lo han dejado más que claro en el American Society of Mexico pensamos que sin las empresas ya sean pequeñas medianas o grandes no habría ni crecimiento y tampoco desarrollo a esto hoy solo implementando en nuestro día a día una estrategia de negocios habilitada por la tecnología es como México Estados Unidos y el mundo entero estarán enfrentando y superando la pandemia y así es como llegamos al final de nuestro evento creo que después de lo que conversamos hoy nos queda claro que para impulsar la economía digital y para dar forma al futuro las empresas necesitan convertirse en maestros del cambio adhiriéndose a tres imperativos clave primero el liderazgo empresarial exige liderazgo tecnológico los líderes preparados para el futuro son aquellos que ponen la tecnología a la vanguardia de sus estrategias comerciales y operativas en segundo lugar los líderes no esperan por una nueva normalidad se reinventan construyen nuevas realidades utilizando mentalidades y modelos radicalmente diferentes a los que el día de hoy imperan y en tercer lugar los líderes deben asumir una responsabilidad mayor como ciudadanos globales diseñando y aplicando tecnologías para crear impactos positivos sustentables y ayudar a construir un mundo más inclusivo afortunadamente este liderazgo es algo que podemos construir entre todos nosotros particularmente ahora que como platicamos al inicio todo negocio es un negocio de tecnología las empresas de TI debemos colaborar con las demás industrias para convertirnos en sus socios estratégicos queremos estar más cerca de ustedes convertirnos en su motor de innovación y construir una colaboración fuerte productiva preparada para superar los retos de hoy y del mañana muchas gracias a todos nuestros panelistas de verdad su experiencia nutrió este extraordinario espacio gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a lo largo de la transmisión espero que se hayan llevado algo importante que les ayude a transformar su negocio estamos seguros que nos veremos muy pronto para seguir discutiendo cómo mejorar las condiciones del marco económico entre México y los Estados Unidos hasta pronto